Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Tenemos toda la suerte de contar esta tarde por presencia de Lorena Baudú, conocida y renombrada, psicóloga, asesora, actriz, con una larga experiencia profesional. Y bueno, yo creo que vamos a poder compartir con ella esta tarde dudas y ciencias sobre las cosas de los adolescentes y clarificar algunas cosas y seguro que aprovechar para tratar este tema con una teoría de la profesión. Y bueno, pues, muy bien, un paso a lo de la hora. Muy bien, hola, ¿qué tal? Bueno, encantada, encantada de saludaros a los que estáis aquí y a las personas que están en casa, que podréis también preguntar en algún momento cuando acabemos de charlar aquí, pues, si tenéis dudas, las podéis trasladar y yo las responderé encantada, con mucho gusto. Lo mismo os digo a todos y todas que habéis venido, gracias por venir en estos tiempos inciertos en los que reunirnos es como un poco la misma, ¿no? Pero bueno, yo os voy a hablar un poco de la educación sexual en los jóvenes, esa especie de cuenta pendiente que tenemos y que tienen los colegios e institutos para formar y, bueno, pues, para que nuestros hijos tengan una sexualidad lo más sana posible. He puesto, he querido empezar con esta frase contundente, como no, de ver el hombro exuberante y maravillosa donde las haya, que ella decía esto del sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. ¿Por qué he querido empezar con esa frase? He querido empezar porque normalmente quiero hablar de que el sexo forma parte de la naturaleza. Normalmente, cuando hablamos de sexualidad, como nos han educado a nosotros, normalmente la sexualidad es como una cosa un poco externa, ¿no? Sabemos que está en nosotros, pero el sexo es como una bola y luego somos nosotros, ¿no? Como una cosa que la vemos un poco como ahí diferente de lo nuestro. Y yo lo que quiero impulcaros, para que vosotros se lo podáis impulcar a vuestros hijos también, es que la sexualidad forma parte de la naturaleza, somos un todo. Y la sexualidad es una parte de todo, ese todo, ¿no? Entonces, en vez de dejarlo, porque la gente joven tiende a disociarlo, disociarlo mucho, la sexualidad de la propia característica humana, ¿no? Entonces, el sexo es una cosa y yo soy otra. Y entonces me llegará el momento en que tendré sexo y lo tengo como separado. Y lo que hay que intentar, precisamente, es aunar estos conceptos y enseñarle a los chavales que tienen que expresarse y que expresar su sexualidad como un todo. Es muy, muy importante explicarles que a determinada edad, sobre todo los niños más pequeños, aquí tenéis niños, hola, niños de 15, niñas de 15, que bueno, que ya no tienen mucho más presente, pero los niños de 11, 12, 13 años, pues ya hay que empezar a explicarles que hay un momento en el que se empiezan a desarrollar esos caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y que van a empezar a sentir cosas y que son cosas normales. Y ahora después me explayaré con qué es eso de normales, ¿no? Para que ellos lo puedan entender. Cuando yo doy charlas a chavales, ¿no? A chicos y a chifas en los colegios, cada vez doy menos, es curioso, pero parece que está habiendo ahí como una especie de involución. Hombre, este año es un poco raro por el tema de la pandemia, ¿no? Pero, bueno, pues cuando les doy las charlas a chicos y chicas que ya tienen relaciones sexuales, porque como sabéis, no ignoraréis que cada vez los chavales tienen relaciones sexuales más pronto, a edades más cercanas. Entonces, cuando yo les hablo de esto, hay muchas cosas que a ellos les va a ser difícil cambiar, porque ya tienen como su estructura hecha, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante intentar educar a nuestros hijos desde que son bastante pequeños, ¿no? Intentar responderles a las preguntas. Y vosotros ahora me vais a hacer preguntas y me vais a comentar vuestras dudas y las vamos a tratar en profundidad, pero yo os quiero hablar un poco en general, un poco de lo que yo veo. Cuando yo hablo de las charlas en los institutos, a veces vosotros sois un AMPA modélico, porque en general los padres les da mucho miedo lo de las charlas, porque piensan que hablar de sexualidad, o que yo les he echado a los chicos, no a vosotros, sino a los chicos y chicas, les da un cierto miedo que les animen a tener relaciones sexuales, que les animen a cosa de, guau, somos muy mayores ya y vamos a probar. Y bueno, yo tengo comprobado que no es exactamente así, ni muchísimo menos. Es decir, la mayoría de esos padres que piensan que sus hijos que les vamos a alentar a tener sexo, pues al final no, lo que les enseñamos es saber decir no cuando no lo tienen claro, a no precipitarse en tener relaciones sexuales si no está absolutamente segura o seguro. ¿Por qué? Pues porque a veces te den a la presión de los amigos, ¿no? Ya te toca, ya, ah, eres el único virgen, todas estas cosas, ¿no? Entonces las charlas lo que hacen es enseñarles a saber qué son, qué quieren, y a decidir por ellos mismos, y eso es súper importante. Y las charlas de sexualidad nosotros son muy importantes, pero las charlas en casa también. Las charlas de los padres con los hijos son muy importantes. Y antes hablaba mucho de, os he dicho antes, que era importante responder a sus consultas desde que son muy pequeños, ¿no? Los chavales. Y es como, hay que intentar hacerlo, si tenéis chicos y chicas más pequeños en casa y demás, siempre que nos pregunten sobre sexualidad hay que responder, y hay que responder con la verdad. La verdad no maquillada, la verdad contada en el lenguaje de la edad que corresponde a cada niño. No es lo mismo que tener un niño de tres años, mamá, como salí yo de la tripa, que te lo pregunte un chaval de trece años que te diga, oye, mamá, que sea algo más adecuado a su edad, no le vas a contar lo de la semillita a un niño de trece años. Evidentemente, bueno, ya de trece no estoy pasada, porque trece ya se lo sabe todo, ¿no? Pero los chicos pequeños, en su lenguaje, como cuento, se puede contar, pero con la verdad. La semillita no es el polen y todas esas cosas que hemos oído un montón de veces, pero la semilla sí se puede contar como un cuento, ¿no? Como se pone, como... Pero con los nombres, espermatozole, vagina, pene, todo eso, hay que hablarlo con las palabras que hay que hablarlo, porque entonces empezamos a usar eufemismos para hablar de temas de sexualidad y luego ellos se ven muy perdidos y no se atreven a manifestar las cosas que les pasan y que quieren y que les gustan, ¿no? Y sobre todo, que empezamos a hablar de sexualidad como una cosa que me hacía antes de Cristina. Entonces tenemos que aprender, ahora os lo voy a contar a medida que vayamos hablando, lo importante que es que ellos reconozcan lo que les está pasando en el cuerpo y que sepan, sean capaces de hablar. Lo que quería deciros es, cuando yo hablo con ellos y les digo, bueno, contadme cosas sobre la sexualidad, ¿no? Esto que os voy a poner a continuación creo que os puede ayudar. Cuando yo les digo en la clase, ah, vamos a hacer una lluvia de ideas, me vas a decir palabras relacionadas con la sexualidad, todos los chavales se fríen en un coñón y empiezan a decir pene, vagina, dicen un montón de cosas. Lo más peligroso que os puedo decir es, bueno, un poco yo. Pero muy pocas veces, muy poquísimas veces dicen amor. Pero pocas, contad con los dedos de las manos. Siempre digo, oye, os habéis dejado muy importante amor. Y a veces me dicen, ah, profe. Porque no vinculan el sexo con el amor, es curioso. Y vosotros como padres es súper importante que sí lo vinculéis. Y ahora veremos por qué. Todo esto es muy importante y ellos casi nunca hablan de esto. Casi nunca. Ellos hablan de lo más físico, ¿no? El pene, la vagina, dicen polla, dicen un montón de palabras así como muy grandilocuentes, ¿no? Y no hablan de estos temas. Esto a mí me parece importante, porque ustedes lo que callan, si queréis os lo enviáis, si queréis tenerlo y demás. Porque cuando habléis con ellos, os hablan los temas de sexualidad, luego vemos cómo os hablan los temas. Es importante que esto se lo remarquéis. Hay muchas más cosas relacionadas con la sexualidad, aparte de un pene que se mete en una vagina y que se pone y que se no sé qué. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que la sexualidad es mucho más que eso que es pura genitalidad en el fondo, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles que no, que es muy importante amar, que es muy importante que te guste mucho la otra persona, que es muy importante llevarte muy bien, comunicarte fenomenal, saber muy bien lo que quieres para poder decírselo a la otra persona. Todo eso es muy importante. Las edades de 13, 16 y 17 años son especialmente importantes, ¿por qué? Porque son el paso de unas etapas a otras, ¿no? En su formación. Entonces hay que incidir especialmente en estos grupos fenomenal, porque aquí hay muchas personas que de muchos padres que tenéis, padres y madres, chavales, niños y niñas, de 15 más o menos. Pero también, como os digo, la etapa de 13 es muy importante, porque están ahí rompiendo cositas, ¿no? Saliendo del cascarón, etcétera, etcétera. A nivel institucional, yo voy a un cole, doy una charla, pero además siempre digo, yo doy charlas a los alumnos, pero vuestra labor como padres es importantísima en casa. Estar en la escucha todo el rato. Ojo de alcohol, mirando que ven en las redes, ahora lo veremos. Y luego fomentar el que hable, contar cosas personales, que está bien, para sacarles temas, que puedan hablar en casa. Eso es muy, muy importante. Y luego trabajar el concepto de salud sexual, que es la diferencia entre la sexualidad y la reproducción. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora los hijos, cuando empiezan con sus relaciones sexuales, tienen que tener muy claro que la salud sexual se refiere a me cuido para no tener hijos en este momento, porque evidentemente no quiero tener hijos, y me cuido para pasarlo bien, para disfrutar del sexo, expresar lo que me guste y lo que me apetece, pero me cuido para no tener una enfermedad de transmisión sexual, para saber lo que es un cóndor, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto de aquí hay que hablar de la prevención, el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, que son las ITS. Entonces, objetivos generales para hablar con vuestros hijos, súper importante. Comprende que iniciar relación sexual con alguien es una decisión responsable. Porque los chicos y las chicas a veces piensan que ya toca, ya toca, ya nos toca la edad y tal. Y hay que hablarles de lo importante que es tener relaciones sexuales. No tirarlo, así como un flash, porque a veces confundimos, si los chicos confunden lo de ser carcas con carcas o antiguos, o no tener ni idea de lo que estoy sintiendo, con que tú le expliques que para tener relaciones sexuales te tiene que acostar mucho la otra persona, súper importante, no tirarlo. Entonces, a veces dicen, joder, no voy a poder acostarme con quien me dé la gana. No, no es eso, eso lo vamos a ver a ver después. Podrás hacer lo que tú quieras, pero siempre sabiendo muy bien qué es lo que quieres hacer y con quién quieres hacerlo. Y esto es súper importante. Que remarquéis mucho lo de con quién. No con cualquiera, con quién. Y no vas a dejar de ser más libre y más moderno, moderna o más guay si no lo haces consciente o si no te enrollas por... No, que tú tengas muy claro con quién quieres hacerlo porque es la persona con la que tú quieres estar en ese momento. Porque la has elegido tú. Entonces, muy importante también que reforcéis la idea de el hecho de ser sexuado es... Todos tenemos sexualidad, hasta tus padres tienen sexualidad, tú también estás en un momento en el que esto empieza. Y una actitud positiva hacia la sexualidad significa... No hay nada prohibido. Las palabras, como he dicho antes, reales. Sí, que puedes decir hola, que puedes decir puto, por supuesto, pero con los nombres de verdad. ¿Tiene un lío en el tema de los genitales femeninos? Que no veas. ¿Sabes? Porque es que a veces no sabemos cómo llamarlo. Que si vagina, que se busque... No, vagina sí, podemos llamar, pero la vagina es lo que está dentro. Y lo que está fuera es la vulva. Entonces, y claro, la vulva es como una palabra que nos da como cierto palo porque... Entonces, no, vamos a enseñar las cosas por su nombre. Empezamos por la anatomía. Tan sencilla como eso. Le enseñáis, cogeis una fotito de internet y le enseñáis un dibujo. Yo os recomendaría un dibujo de una vulva. También si queréis os lo envío al mail y tenéis esa para enseñaros. Es un dibujo. Entonces, a los chicos y a las chicas. A los chicos y a las chicas. Porque tenemos que saber lo que tiene la otra persona. ¿Vale? Independientemente de que sean heteros, homosexuales, pero saberlo. Entonces, primero dejamos por la anatomía. Pues las niñas, que sepan perfectamente lo que tienen. El clítoris. Estos son los labios mayores, los labios menores. Estos explicas. Tú te coges un espejito. Padres y madres de niñas. No os cortéis. Explicárselo así. Les vais a dar la vida. Porque es muy importante. Y es uno de los grandes problemas que tienen las mujeres. Es mirarse los genitales. Les da. Porque les hemos enseñado. Bueno, pues por lo que nos hayan enseñado nosotros también. Esto no es culpabilizar a nadie. Pero es como que da mucho corte. Yo cuando tengo en la consulta. Pues mujeres que tienen problemas sexuales. Le digo. ¿Te has mirado los genitales? ¿Sabes cómo eres? Muchas es como. No puedo, Lorena. No puedo. Si es que me da un palo. Y digo. Coge un espejito. Siéntate en el bate. Tal cual. Siéntate en el bate. Un espejito de mano. Y mirarse. Simplemente. Sin más. Mirarse. Ya está. Yo sé que las mujeres de hoy en día. De 15 años. No es lo mismo que las mujeres. Hace 15 o 20 años. Está claro. Pero vamos a educar bien a estas niñas. Para que se conozcan bien. Para reconocer el propio cuerpo. Bien el hombre igual. Lo que pasa es que el hombre es más fácil. Porque los hombres. Vivís con vuestro pene al aire. Desde que nacéis. O sea. Es que es así. Lo tenéis. Lo tocáis. Desde chiquitines. Tenéis erecciones. Desde chiquitines. Desde bebés. Y luego. Pues coméis el pene. Para sentir. Todo. Os enseñan a lavarlo. Muy importante. A los varones. Enseñarles. A lavarse bien el pene. Echando la piedecita para atrás. Para que se limpie toda esa parte bien. Porque una parte muy importante de la adolescencia. Es la higiene. Y de las relaciones sexuales. O vamos a hablar un poco de los escaseos amorosos. Y demás. Pues la higiene es muy importante. Entonces. Enseñar a lavar muy bien. A los chicos. El pene. Y a las chicas. También la burba. De delante. Hacia detrás. Siempre. Hacia. La dirección siempre del alma. Para no llevar microorganismos. Bueno. Presentes. O bacterias. Y demás. De la zona aná. Hacia arriba. Que puede causar infecciones en las mujeres. Y en el hombre. No. Pero es. Es megma. Que se va acumulando. En la. En la. En la. En la. En la corona del glande. Entonces. Bueno. Pues hay que enseñarse. A lavar bien. La. Repuce hacia atrás. Y lavar bien. Eso es muy importante. Entonces. Esto es. Producir. Una actitud interesante. A favor de la sexualidad. Que es. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que somos. Tú te vas a ir desarrollando. Y vas a tener. Unas. Impulsos. Que son normales. Pero tienes lo primero. Que cuidar tu cuerpo. Y conocerlo bien. Porque. Cuanto mejor conozcas tú tu cuerpo. Y más. Esto es muy importante. El. La autoestima. ¿No? Cuanto más te quieras. Entre comillas. Cuanto más te cuides. Más capaz vas a ser. De decir. O sí. De esta manera. Me quiero cuidar. Y lo quiero hacer bien. Y eso es muy importante. Los niños. Que tienen mucha ocultación. Que no se les explica las cosas. Que tienen la autoestima muy baja. Tienden a tener. Muchas relaciones sexuales. O muchos. Movimientos. El caminado. O sea. Relacionarse con mucha gente. Porque necesitan. Sentirse. Pues sentir que gustan. Sentir la aprobación. No obstante. De los demás. Y entonces. Pues se lanzan. A. Cosquilleros varios. ¿No? Entonces. Bueno. Pues hay que darles una autoestima buena. Para que sepan. Cuidarse y saber que es lo que quieren. Y que lo que es suyo. Lo entregan a quien ellos quieran. O ellas quieran. Esto es muy importante. Otra cosa. Reforzar la idea de respeto por el otro. Como veréis. En toda la edad. Vale. Yo creo que os vais a ir con una idea general. De. De esto que digo de integrar la sexualidad en todo. Que no es esa cosa de me acuesto con alguien y es una cosa aparte. No. Es todo lo que somos. Todo lo que somos. Ayer. Tuve una sesión. Con una persona con la que estoy trabajando. Y es una mujer madura. De cincuenta y tantos años. Que viene a la consulta porque. Porque ella ha tenido unas ideas de sexualidad. Mucho miedo. Mucha vergüenza. Mucho asco. Y ayer. Me dijo. Pues fíjate Lorena. Habíamos pasado un mes sin hablar. Y me dice. Me ha servido de mucho este mes. Porque de repente. Me he dado cuenta. Ella sola lo dijo. Yo no había hablado de esto con ella. Dice. De repente me he dado cuenta de que la sexualidad. Soy. O sea. Todo lo que yo soy en mi vida. Está conectado con la sexualidad. O sea. Que la sexualidad. No solamente en las relaciones sexuales con mi marido. Sino que mi carácter. Ha influido en mi vida. En todo. Yo soy muy tímida. Me ha costado siempre. Relacionarme con los demás. Y luego me ha dado mucha vergüenza. El tema de la sexualidad. Me parecía. Talgo esto o lo otro. Y dice. Pero. Es que no era solo con la sexualidad. Sino que mi carácter. Ha empapado un poco con todos. Todo es lo que soy. Y claro. Yo le decía. Es que es maravilloso. Que hayas hecho ese día. Porque es verdad. O sea. Nuestra sexualidad. Se va a desarrollar sanamente. En tanto. En cuanto. Estemos bien. Con nosotros. Y nosotras mismas. Y por supuesto. Esto. Como lo voy a repetir. A veces. No se trata. Picotear. Con unos y con otros. Se trata. De querer mucho a ti mismo. Y es lo que le tenemos. O a ti mismo. Y es lo que le tenemos que invulcar a nuestros hijos. Y. El respeto con el otro. Es decir. Escucha a la otra persona. Y lo que quiere la otra persona. Muchas veces. Gente muy joven. Con relaciones sexuales. Pues veinte. Veintipocos. Es que no te engordas. Vale. ¿Se lo has dicho a tu pareja? No. Es que no te engordas. ¿Cómo podemos. Tener una buena sexualidad. Si tú no le dices a tu pareja. Que no te exorgasmos. Es que no quiero que piense. O no quiero que se enfade. O no quiero desilusionarle. Porque se esfuerza un montón. No le basta desilusionar. Vamos a trabajar. Para que los dos estéis a gusto. No solamente para darle placer al otro. Sino también pensando en tu placer. Si ese niño. Ese adulto. Ha aprendido de niño. Que su cuerpo. Está fenomenal. Donde están todas sus partecitas. De la culpa. El pene. Lo que me gusta. Lo que no me gusta. Etcétera. Etcétera. Será muy difícil. Que luego. En una relación de pareja. No sea capaz de decir. Oye mira. Esto no me ha gustado tanto. O ve por aquí. O te enseño esto. O lo otro. ¿Vale? Es muy importante. Que le inculquemos eso. Para que luego. Puedan desarrollarlo bien. En la relación. Y el respeto por el otro. Significa. Que hay que escuchar. Lo que el otro quiere. Y cuando el otro dice no. O cuando el otro no le apetece algo. O cuando el otro no está. De todo contento con algo. Pues hay que aceptarlo. Y hay que intentar. Estar en la escucha. Y la comunicación. Súper importante. Conocer la existencia. Y comentar el respeto. Los comportamientos no heterosexuales. Eso yo creo. Que está súper claro. En nuestras vidas. Ahora. Y cada vez más. No solo. No solo. Impera. El mundo hetero. Que es el que. Años atrás. Digamos. Era dominante. Ahora no. Ahora tenemos. Diversidad. Múltiple. Y es muy importante. Que creo que nuestros hijos. Hoy en día. Los chavales. De hoy en día. Esto lo tienen muy integrado. ¿No? Que. Que. Seguramente. Habrá personas. Que si lo sufran. Y demás. Pero en general. Creo que lo sabemos hacer bastante bien. Aumentar el nivel de conocimiento. De cuerpos genitales. Que es lo que os he dicho. Muy importante. Y luego. Una cosa también vital. La anticoncepción. Es cosa de dos. Esto es una cosa. Antiquísima. Pero sigue estando. Super vigente. Como el tío. Es el que se pone el condón. Condón para él. Pero luego. Si tú te tomas la píldora. O el anticonceptivo. Que te corresponda. Que no sea condón. Es cosa de ella. No. Los anticonceptivos. Son cosas de dos. Que tiene que ver. Con lo que decía antes. De la salud sexual. Que es. Yo me cuido. No queremos tener hijos. Vamos a tener relaciones sexuales. Vamos a ponernos de acuerdo. Ahora mismo. A las edades de vuestros hijos. Lo que más se corresponde. Son los preservativos. Porque tomar la píldora. Hola. Tomar la píldora. Hola. O hacer. Píldora. O bueno. Pues algún anticonceptivo. Pues en el plan de. Demástica. O en el anillo. O en el anillo. Pues a estas edades. Todavía no tienen parejas. Estables. O sea. Hay excepciones. Entonces. Yo. Os diría. Que les enseñéis. Que les habléis del preservativo. El preservativo. Es el único. Método anticonceptivo. De barrera. Que les va a proteger. No solo del embarazo. No deseados. Sino. De las píldoras. Para ellos. Ahora mismo. Es lo mejor. Y tienen que grabarse. Lo mejor. Siempre les digo. Lo tatuáis en la gente. Nada. Nada. Ni un poquito de penetración. Sin preservativo. No lo hagáis. No. Si la otra persona. No tiene un preservativo. Otro día será. De buenas palabras. De buenas maneras. ¿Vale? Pero siempre. Fomentando mucho. El uso. De preservativos. De los anticonceptivos. Facilitar la. La comprensión de problemas. Claro. Ahora bien. La menstruación. La menstruación. Ya. Así con 11. 12 años. Las chicas. Ya están con la. La perla. No son vuestras hijas. Pero más o menos. ¿No? Va por ahí la cosa. Hace unos años. Era los 13. Ahora se está adelantando. Incluso a los 11. Bueno. La menstruación. Las colusiones nocturnas. Los chavales. Las primeras eyaculaciones. Mojan el pifama. Que vergüenza. Y etcétera. Además. Suelen pensar que se han hecho pis. Se lo explicáis. Con naturalidad. Con tranquilidad. Porque es muy importante. Que se den cuenta. De que están creciendo. De que todo. Todo. Lo que viene en continuación. Forma parte de. De convertirse en adultos. Y de ir encaminados. A tener. En un futuro. Si quieren reproducirse. Reproducirse. Y si no quieren reproducirse. Pues cuidarse. Claro. Cuando. Los chicos empiezan a crecer. Y empiezan a desarrollarse. Hay que explicarles. La reproducción bien explicada. Lo explican muy bien. En el polo. En tu grego. Pero. Hay que explicar. El sentido de la vida. Al final. Es perpetuar la especie. ¿No? Digamos. La supervivencia. De la especie. Vale. Pero entonces. ¿Qué pasa? Que la naturaleza. Es tan generosa. Que nos dice. Venga. Vamos a hacer esto. Pero decimos. Voy a dar un plus. De placer. Entonces. ¿Vais a tener? Sí. Os vais a reproducir. Vale. Pero además. Tenéis el placer. ¿Qué pasa? Que nosotros escogemos. En un momento determinado. En nuestra vida. Creo que esto. Se lo podéis explicar así. Lo van a entender genial. Escogemos. No tener hijos. Porque no es el momento. A lo mejor no los tenemos en la vida. Vale. Pero escogemos la otra parte de la sexualidad. Que es la del placer. Tener relaciones sexuales. Nos lleva. A tener placer. ¿Por qué? Pues porque existe. Ya le habréis explicado. A las chicas. Donde está el clítoris. Etcétera. Etcétera. Pues el clítoris es el único órgano del cuerpo que no envejece. Y que además solamente tiene una función. Que es el placer. No hay más. No tiene nada. Nada más de función en el caso de las mujeres. Entonces. Aquí es donde. Es interesante que introduzcáis el tema del placer. Que las relaciones sexuales tienen que ir encaminadas. A obtener placer. A disfrutar. Y a entregarse a la intimidad con otra persona. Si no hay placer. No hay bustito. No hay comunicación con la otra persona. La sexualidad deja de tener sentido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás haciendo? Al final. Empiezan a coleccionar experiencias y se sienten muy vacíos. Entonces. Es muy importante darles. Como las herramientas para que. Si no existe esto en tu relación. ¿Por qué lo haces? ¿No? Tenemos que ir encaminados a que las relaciones sexuales sean placenteras. ¿Os costará mucho hablar de la masturbación? Sí. Porque. Nos cuesta mucho a veces pensar que nuestros hijos. De repente. Pues ya empiezan. Pueden empezar a tener vida sexual. Pero es interesante hablar de la masturbación. Hablar naturalmente. No es necesario hacerlo. Pero prefiero. La masturbación. Que. Podemos decirles. Que bueno. Es que es un impulso natural. Es lógico. Y siempre explicarles que hay que hacerlo a solas. En la intimidad. Buscar buenos momentos. Si tenéis confianza en vuestros hijos. Si os atrevéis. Por ejemplo. A los varones. Es muy importante decirles. Que la masturbación. A los hermanos. Bueno. No pasa nada. Pero. Hay que intentar saborearla. Sé que esto suena un poco raro. Pero. Hay que enseñarles a que lo hagan. Conociendo el cuerpo. Tanto. Tanto su tiempo. Nuestra cosa rápida. Rápida. De desahogarse. Y ya. Es verdad que los jóvenes. Pues va a haber un momento. Que están ahí. Muy hormonados. Pero esto les va a traer buenas. Traer buenas. Mejores relaciones sexuales. Si aprenden a masturbarse. Con un poquito de tiempo. Dándose tiempo. Para que luego no creemos. En el abulador es precoces. Que es. Cinco minutos. Y a Dios. ¿No? Si no. Explicarles que la masturbación es buena. Pero que va encaminada. Que va encaminada. A lo mismo. A parte de placer. A conocerte mejor. A que luego tú puedas decirle a otra persona. Lo que te gusta. Esto. Si lo tenéis que remarcar a vosotros. Muchísimo. Conócete bien. Disfruta contigo mismo. Tira contigo misma. Para luego poder explicarle a la otra persona. Lo que te gusta. ¿Por qué tenéis que remarcar esto muchísimo? Porque. Lo que más falla en las relaciones sexuales. De nuestros jóvenes. Es la comunicación. Y si hay comunicación. Es una comunicación. A ver si no. Y ahora os contaré. ¿Por qué? Que tiene mucho que ver con el pueblo. Entonces. La comunicación es fundamental. Pero la comunicación tiene que ser amorosa. No es esta cosa de. Tenemos relaciones sexuales. Yo. Yo tengo que tener otros orgasmos en esta relación. Si no. Que claro. Pero realmente le dices. Si son chicos. En una relación. Por ejemplo. Heterosexual. Que esto lo hace mucho. Últimamente. La gente joven. Pues porque lo ven en el porno y demás. Y claro. El chico se queda loco. Y dice. Dios mío. Tres orgasmos. Tengo que proporcionarle a esta persona. A esta mujer. Que muero. Y entonces el tema. Se baja. No. 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 Paralizados. Esto pasa mucho. Mucho. Mucho a los chicos. De mucho. Más de lo que os podéis imaginar. Entonces. Hay que enseñarles a que se comuniquen amorosamente. A decir lo que les gusta. Y lo que quieren. Eso es fundamental. Otra cosa. También. Incuncarles que no les engañen. Que no se tienen que estrenar. Por ser más. O menos. Podernos. Más o menos. Estar más o menos en la onda. Lo tienen que hacer cuando ellos quieran y ellas quieran y se sientan con ganas. Y sobre todo. Perdóname. De verdad. Porque es que la mascarilla es de lleno. Y sobre todo. Explicarles. Que yo en esto soy pesadísima en las charlas con alguien muy especial. Muy especial. Eso me parece. Una pita. Conocer los métodos. Ya os lo he dicho. Y este es. Os lo pongo aquí. Y ya ven. No sé si se ha oído bien. Que está un poquito. Es una peli para los que estáis ahí. Las amistades peligrosas. Glenn Close. Está con Uma Thurman. Y ella dice. Uma Thurman. Es una jovencita. Y dice. Estás diciendo. Que voy a tener que hacer el amor con tres hombres distintos. Y ella le dice. Te estoy diciendo. Que cuando tomes unas pequeñas precauciones. Y nociones básicas. Podrás hacerlo con quien quieras. Donde quieras. Y de la forma que quieras. Este es el resumen. De lo que le tenemos que decir a nuestros hijos. Pues no se trata de folisquear con unos con otros. No. Se trata de que sepas muy bien lo que estás haciendo. Y tú decides qué es lo que quieres hacer con tu sexualidad. Y con quién. Y yo añado. Después de este vídeo. Con cabeza. Con cabeza. Es decir. Ese donde quieras y con quien quieras. Con cabeza. Que es lo que os llevo diciendo todo el rato. Os digo esto. Porque estar abiertos a experimentar la sexualidad. Fantástico. Es lo natural. Conocer personas. Experimentar. Está claro. Sí. Pero haciendo un buen uso de eso. A mí me parece súper importante. Es saber con quién estás. Por qué estás con esa persona. Muy importante. ¿Por qué? Porque te gusta. O porque es lo que toca. Muy importante. Porque si ya lo que tenemos. O sea. De repente tú sientes. Me refiero a ese chico o a esa chica. Que estás con una persona que no te llama del todo. Y simplemente estás ahí por eso. Pues no puedes hacerlo a solas. ¿No? Para tener placer. Y ya está. Y te quitas de un montón de problemas. ¿No? Entonces. Lo que tenemos que inculcarles es que sea algo de calidad. Para que a ti te dé también calidad. ¿No? Para que te nutra. Digamos. Entonces. Que haya ganas. Que la persona que tengas delante. Te guste. Esto. Remarcárselo muchísimo a vuestros hijos. Muchísimo. Y aunque. De verdad. Que les va a parecer mucho un consejo de madre. O de padre. De. Ay, papá. De verdad. Hijo mío. Que sí. Que no me voy a acostar con cualquiera. Que no sé qué. Todas estas cosas. Da igual. Hay que ser muy machacones. Porque eso se les va a quedar. Lo van a masticar de otra manera. Hay que ser muy pesados. Sí. Hay que serlo. Entonces. Ellos van a decir todo el rato. Que sí. Que sí. Que sí. Y es que. Si no. Acabarán sintiéndose muy vacíos. Y eso ellos tienen que vivir esa experiencia. O sea. Cuando nosotros le decís. Es que sí. Al final. Lo haces de otra manera. Pues vas a coleccionar experiencias. Y te acabarás sintiendo muy vacío. Es un rollo. Y además. Ahora voy a lo gordo. Que es el porno. Y vamos a hablar mucho del porno. Pero. ¿Qué pasa al final? Que se cansan. Hay una cosa. Como puede. De consumir. 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 Y claro. Con 22 años. Están. Con una apetencia sexual. No se me levanta. No tengo ganas. Estoy hastiado. Sobre todo los chicos. En el caso del porno. Aunque cada vez más mujeres. Están accediendo al porno. Hay que. Digamos. Que reservarse un poquito. Hacerse valer. Y que las relaciones sexuales. Tendan un sentido. Bien. Tener claro. Lo que hacemos. Tener claro. Por qué lo hacemos. Con quién lo hacemos. Y cómo lo hacemos. Y hablar de que la sexualidad. ¿Dónde está? La sexualidad está en el cerebro. ¿No? Porque ahora nuestros jóvenes. Hablan mucho de sexo y tal. Y todo esto. A los genitales. Y en los males. A los genitales. Pero todo a los genitales. A los genitales. Tenemos que sacarlo de los genitales. Porque si no. Las relaciones sexuales en el futuro. Se van a convertir. En un mente saca. Y eso no es sexualidad. Porque acabarán. Como os he dicho antes. Actos completamente. Entonces. Larry West dice. Que el cerebro. Decía. Que el cerebro era su parte sensual. Su parte más erótica. Es que tienen que alimentarlo desde aquí. Desde aquí. Es fundamental. Enseñarles que la sexualidad. Es mucho más allá. Que simplemente. Los genitales. Y me voy al córno. ¿Por qué hablo ahora del córno? Porque me parece que es el gran. Gran problema de nuestros jóvenes hoy en día. De la sexualidad de nuestros jóvenes. Hace nada se publicó un estudio. En el que se revelaba. Revelaba que había niños de nueve años. Que ya veían porno. Esto es una contémpera barbaridad. Es una barbaridad. El cerebro de un niño. No está preparado para entender. Lo que es una relación sexual. Como sería el porno. Porque. Cuando tú ves. O alguna vez. Habéis pensado. No sé. O incluso os habrá pasado a vosotros. O a vosotras. Que ya eran unos padres. Haciendo el amor. El niño que ve. Un acto violento. Porque es natural. Niños. Estoy hablando de niños pequeños. Entendemos que una relación sexual. Normal. No estoy hablando de una relación sexual. Un poco más subida de todo. Pero una relación sexual. Corriente. Que es. Dos personas. En un ataque un poco animal. ¿No? Digamos. Pues alguien está encima del otro. Pues a lo mejor hay un desvelele. Pues alguien coge el pelo de la otra persona. Lo que nos queramos imaginar. Como una relación sexual. Hay ruido. Hay sonidos. ¿No? Es algo un poco agresivo. Y eso no quiere decir más malo. Es que es así. Es una relación sexual. Los niños pequeños lo viven como una pelea. Es muy normal. Que un niño cuando pilla a sus padres. Pense que se están peleando. Claro. Los padres en esos casos. Si te das cuenta que lo que ha pillado. Lo que creo que hay que hacer es explicarlo. ¿No? Explicarlo. Porque yo tengo un montonazo de pacientes. Que recuerdan haber pillado a sus padres. Cuando eran pequeños. Y no se lo explicaron. Y entonces se quedaron con cosas ahí. Muy jefes. En la cabeza. Hay que explicarse. Con naturalidad. Con amor o cariño. Para que lo coloque bien. Se quede ahí bien en su estantería. Bien colocado. ¿No? Con un broche de oro. Perfecto. Entonces. Para un niño pequeño. Es un acto muy violento. Imaginaos un niño pequeño. Viendo porno. Es que es de locos. Es de locos. La cabeza se va a Murcia. ¿Por qué? Pues porque entienden las relaciones sexuales. Como actos violentos. Entonces cuando salen las noticias. Que vemos en un colegio. Que un niño. Ha intentado. Ha intentado. Grande. Y porque las noticias son un poco así. Pues dicen. Violar a una niña. Vale. Es un niño de nueve años. Entonces decimos. ¿Qué está pasando ahí? Pues está pasando. Que a lo mejor para ese niño. Lo más natural del mundo. Pongerlo a una niña. Ponerlo a otro en la pared. Bajarle las gravas. Porque es lo que ven. Es difícil que un niño de nueve años. Haga esto. Si no le he tenido ninguna referencia a eso. A no ser que tenga algún problema concreto en casa. Haya algo. En la familia. Algo desestructurado. Bueno. Habría que ver. ¿No? Pero no es normal. Entonces estos actos sexuales tan violentos. Tienen muchísimo que ver con el porno. Mucho que ver con el porno. Claro. Yo soy una súper. Con el tema de los móviles. Es que os voy a decir que no sepáis. Yo es que los apartaría de nuestros hijos hasta los 16 años. Que vais a decir. Sí, Lorena. Sí, sí. Qué fácil. Sé que es muy difícil. Pero es que un niño no debería tener un smartphone. Un avión. Si no sabe pilotar. ¿Cómo tenemos que cuidar el tema del porno con nuestros hijos? La pornografía mal consumida. Arruina la sexualidad. Así de clavo. Sin tapujos. La arruina. Los niños. Niños. Y hablo de niños. No chavales de 17 años. Hablo de 11, 12, 13, 14 años. Que están consumiendo constantemente. Pornografía. Aprenden mal. Lo que es la sexualidad. No tienen ni idea. Tienen unas expectativas. Que no os podéis imaginar. Distorsión de la realidad. Por supuesto. Porque eso no deja de ser cine. No deja de ser algo que no es la realidad. No lo es. Hay que enseñarles a desgenitalizar lo que os decía. Porque el porno es genital, 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 genital. Es una afilación. Sexo anal. Sexo vaginal. Como hablar de otras cosas mucho más bestias. Que está muy bien. Pero que en otro contexto. No en niños. Falta de comunicación. Por supuesto. No es feliz por no. Difícilmente veréis conversaciones, preámbulos, cositas así buenas para entrar al sexo. No. Nunca. Van a ver el trato a la mujer. Porque el porno mainstream. El que conocemos así un poco más. Bueno. No el porno ético. Que ahora empieza a hacerse porno ético. Por eso nuestros hijos no acceden al porno ético. Acceden al porno mainstream. En general. Es muy machista. Muy machista. Y cosifica muchísimo a la mujer. Entonces muchas veces. Yo por ejemplo en las charlas hace poco. Que estuve en Valdepeña. Se hizo una charla. Una chica me decía. Es que los chicos. Pensan que es que el sexo es empotaje contra una pared. Y es que eso solo lo del apeliporno. Pero que nosotras no queremos eso. Una chica. Y entonces las que estaban alrededor. De verdad. De verdad. Eran un poquito mayores. Tenían 16, 17 años. Y claro. Dices. Efectivamente. Es que eso no es la sexualidad. Entonces claro. ¿Qué se genera? Se genera un. Rechazo. Por parte de las chicas. Ahí una mala contestación. Machismo. No. Lo entendemos mal. El machismo. El feminismo. Mezclamos. Un gollón de conceptos. Ellas entienden que se tienen que defender. Y se ponen agresivas. Y entonces los chicos se bloquean. Pero claro. No es culpa. No me gusta utilizar la palabra. Culpa. No es una responsabilidad solo. Del chico. ¿No? Que es que ese chico está aprendiendo mal. Ese varón. Se está identificando con una historia que no es adecuada. Perdón. Y la saturación. Ay, se me he metido ahí. Bueno. La saturación. ¿Qué pasa con el torno? Que al principio tú empiezas con el rollo de torno y se consume cada vez más. Sobre todo, ya digo, los chicos. ¿Lo veis? Se ha quedado mal. Gracias, hermosa. Gracias. De repente, como que aquí ha hablado. Gracias. Toma, hermosa. Te quiero cambiar. La saturación. ¿Qué significa la saturación? Que hay un momento en el que ya es, vete, saca, vete, saca. La saturación, no sé qué, no sé cuánto, no cuento a nada, no, 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 no. Es como que el rollo. Están saturados. Si tú a un niño que le encantan las chucherías, le das un saco de chucherías, el primer día va a decir, ¡Padre de Dios, qué maravilla! Tu, 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 se coge un atracón y no vuelve a tomar una chuchería en su vida. Pues esta chorrada, que os acabo de decir, está pasando muchísimo con la sexualidad. Porque con 20 años no tienen ganas de tener relaciones sexuales. Es una historia muy seria. Es una historia muy seria porque si no quieren tener relaciones con 20 años, que es cuando tienen que morder el polvo. Uy, no me ha salido muy bien esta. Pero que es cuando tienen que vivir la vida, que estar emocionados, que gustarse los unos a los otros, que salir unos con otros. Pero no tiene que evitar la energía, la detención del nervio. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues están saturados. Y esto, este efecto de saturación lo tiene el polvo. El polvo a nosotros como adultos también nos puede llegar a saturar. Si yo estoy con mi pareja o a solas te veo con una vez... No, 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 no. te explicas los ratos, pero si todas tus relaciones sexuales, o tus premios o tus inspiraciones a solos son como porno llega un momento en que se convierte en algo a otro rato es decir, la imaginación que es otro tema que os quiero sacar aquí es fundamental en la sexualidad las fantasías sexuales si tú te inspiras siempre en lo que ponen en la tele en este caso el porno y siempre echas mano de esas imágenes pues esto se va a la córra esto no funciona bien tenemos que enseñar a nuestros hijos a imaginar, todo vale en la sexualidad todo vale siempre y cuando haya un acuerdo entre las personas que están ahí eso se lo tenéis que enseñar nada que no quieras hacer se hace nada y tienes que estar de acuerdo siempre con la otra persona si solamente nos inspiramos con lo que está aquí todo el rato, todo el rato, todo el rato el movimiento es atroz y entonces dejamos de tener fantasías propias nos las dan todas hechas porque efectivamente una peli porno ni siquiera me peles porno ven, escenas escenas porno entonces claro ya te lo dan todo el hecho y dices ay y ahora que me imagino entonces la imaginación es fundamental tenéis que explicarles que el porno no refleja la realidad que las relaciones sexuales que van a tener no se parecen ni nada al porno os van a decir o dirán en el colegio a lo mejor en alguna charla o algo así digan oye y el coito anán y entonces claro siendo tan jóvenes hay que explicarles que eso es empezar la casa por el tejado el coito anán es una práctica sexual que se puede hacer o no pero no vamos a empezar teniendo relaciones sexuales la casa por el tejado empieza tocándote empieza flotándote empieza de cero y esto es importante involucrárselos no tienes que involucrárselo no tengas prisa todo va a llegar podes hacer lo que quieras cuando quieras cuando quieras pero siempre con comunicación el porno es una de las peores enseñanzas que tenemos ahora mismo además que genera falsas expectativas quieres tener tres orgasmos lo que os he dicho antes o de repente con esta estimulación oye estas mujeres llevan al organo en cero coma o con esta forma de hacer el amor esta mujer oye se lo pasa a pipa o este hombre entonces no es real somos personas que necesitamos nuestros tiempos esto es todo ficción y se lo tenéis que decir o sea tenéis que desilusionarles mucho con el porno muy bien ¿qué quieres consumir? pues consúmelo de una manera lógica como les tenéis que enseñar y sobre todo decirles que sus relaciones sexuales en vivo y en directo no van a ser así no van a ser así no funcionan así ¿qué pasa? que luego además la parte física del porno bueno por supuesto los problemas sexuales que esto acarrea que si queréis hablamos de ellos que son funcionalidad pero con el tema del porno ¿qué pasa? los chicos esperan tener unos fenes creo que ha tenido depilación absoluta no hay pelos tampoco es eso el pelo es bonito entonces sí me parece fenomenal si no vamos a decir pelo sí o pelo no cada uno que haga lo que quiera pero en el porno no hay un pelo en el porno son cuerpos completamente fuera de 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 los cánones ¿no? de los cánones normales nuestros son cosas a veces muy inalcanzables mujeres muy delgadas muy escrupidas con pechos normalmente en general reoperados o sea que se va generando una idea de la belleza que no es alcanzable ¿no? que no es alcanzable en el sentido de que bueno pues no podemos tener todos esos cuerpos ¿no? y todos y por supuesto esos penes hay que explicarles por ejemplo que hay grupos que coincide que es hay grupos para que el pene se vea un poquito más grande pues no lleva bello precisamente porque hace el pene más grande por eso están depilados y se ve todo mucho más grande porque no hay pene pero también hay que explicarles que el pelo tiene su función que el pelo está bien que se pueden depilar un poquito y recortar porque no hay por qué quitarse todos los pelos o sea que ese ideal que tienen ellos hay que intentar destruir destruir poco a poco como cada uno sepa hacerlo con sus hijos pero desilusionados en el sentido de que sus relaciones sexuales no van a ser así no lo van a ser entonces es muy importante que esa distorsión de la realidad a ellos les quede clara y que cuando vean porno digan vale vale esto no es lo que me va a pasar a mí no es lo que me va a pasar a mí luego es muy importante que esa esa saturación y esas altas expectativas de las que os hablaba antes es importante hablar con ellos de qué es lo que es qué es lo que espero que es eso qué es lo que puede pasar qué es lo que intentar tener hay que intentar tener conversaciones encaminadas a a que hablen a que suelten ¿no? para poder reorientar es muy importante que se suelten qué es lo que te gustaría vivir en en un futuro qué es lo que te gustaría conocer de él qué es lo que te gustaría todo esto que lleve a conversaciones con los hijos muy importante que les inculquéis el respeto al cuerpo ¿vale? y conocerse de él fundamental hablar en voz al teclado sobre sus deseos cuando estén con otra persona que expresen lo que quieren el otro día había una charla en TED que nos gustó mucho que conocéis TED ¿no? estas charlas TED o sea TED charlas TED entonces vi una que me interesó y dije para que sea muy apuntable con vosotros lo voy a contar porque yo he hecho algún taller de esto y me interesa los chavales están muy desconectados de sus emociones ¿no? hoy en día pobres y mujeres podemos decir más o menos los padres de chicos de 11 a 15 16 vosotros vosotras ya vamos educando a nuestros hijos en una igualdad me refiero de hombre y mujer expresar lo que sienten de llorar si necesitan llorar en el caso de los hombres ¿no? esto no es como nuestros padres varones que eso era los hombres no lloran los hombres no expresan sé que ahora en los tiempos que vivimos en el siglo XXI estamos educando de manera distinta a nuestros hijos pero sigue siendo muy importante ir encaminando y encaminados a esto a explicarle a los hijos que se expresen que se expresen el otro día en esta charla oía esta mujer que decía todavía los jóvenes están muy desconectados de sus emociones yo lo veo cuando en la consulta pregunto ¿y qué es lo que sientes? no saben no saben identificar lo que sienten ¿no? pues un chico de 22 años que no que no tiene elecciones no puede porque tuvo una experiencia sexual muy traumática con una chica que le bloqueó muchísimo y ahora le da miedo vale ¿cómo te sientes? no lo sé pues no sé bueno la de la ansiedad ¿sientes como una presión en el pecho? sí ¿por dónde? aquí 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 no sé es que no sé no saben es muy difícil vosotros les tenéis que ayudar a poner en palabras lo que sienten y dónde lo sienten por ejemplo tu hija ráscame la espalda ¿dónde? no sé general ráscame la espalda bueno tú dime dónde te apetece muchísimo pues a ver aquí a la derecha te quedas parado ¿no? parado venga papá estoy esperando en peligra ¿dónde? así aquí venga de izquierda así bien fenomenal un poquito para la derecha un poquito más para acá un poquito ahí 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 esta chorrada que parece una chorrada es muy importante esto con todo les echamos crema por ejemplo en los pies ¿cómo les enseñamos? oye pues quieres un filetito en los pies échate crema en los pies les empezáis enseñando vosotros ¿no? normalmente para que sigan esta rutina ay cómo te estoy desconegando ay qué mosquito me encanta ¿dónde te está dando más mosquito? en el dedo gordo ay no sé qué ¿por qué esto es importante? no penséis que es nada sexual muchísimo pero les estamos enseñando por una manera subliminal a identificar sus sensaciones es decir si esa persona que dice ay aquí un poquito más a la izquierda me encanta aquí lo que más me ha gustado ay estos masajes que me hacen en la cabeza me encantan me hacen más cosquillitas por aquí arriba vosotros me vais llevando ¿de dónde te gusta más? aquí arriba aquí arriba me encanta cuando me haces así con las suyas es lo que más me gusta ahí estamos enseñando a nuestros hijos a sentir y a verbalizar lo que les gusta luego cuando sea el mundo erótico pues lo sabrán expresar en el mundo erótico evidentemente no es nuestra función pero la nuestra sí que es que identifiquen lo que les pasa y dónde les pasa esto me gusta esto no me gusta con la crema es muy importante por ejemplo cuando salen de la ducha es fenomenal que les enseñéis a que se echen crema deja que quichorrada pero es muy importante mirándose al espejo y esto es lo primero que les digo sobre todo a las mujeres porque los hombres no tienen tanto problema con su cuerpo en general o sea el hombre acepta mejor su cuerpo que la mujer pero a las mujeres les cuesta mucho mirarse al espejo siempre como una crema rica mmm que me encanta elige y cuando sales de la ducha te echas crema realmente así de sencillo pero eso chorra así de sencillo y luego claro en la siguiente sesión se va viendo como como se va sensibilizando y va diciendo es que me gusta este momento para mí y ese momento para ti que vosotros seguramente y vosotras nos lo tomáis porque no ni nos lo han enseñado ni lo hacemos porque muchas veces nos puede como la rutina la risa y la vida sería interesantísimo hacerlo y se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos también a los varones entonces con esta parte de echarte tu crema una venga vamos a elegir una crema que te encante que huele genial mamá me encanta esa crema que me compras fenomenal pues esa se la compro y es su crema de después de la ducha ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo que se toque que vea que es lo que va sintiendo que es lo que le gusta y esto no es nada sexual es simplemente estar en contacto con el cuerpo a veces estamos de aquí para arriba todo el rato y nuestros hijos tienen un mogollón de información porque la tienen por las redes etcétera etcétera pero es de aquí para arriba sin embargo no conectan con el cuerpo espejito las chicas para mirarse crema después de la ducha y tocar mucho tocar mucho a nuestros hijos para que identifiquen un abrazo lo que les gusta lo que no les gusta eso es súper importante toda la parte que ellos tienen que ir reconociendo que decirle a la otra persona en un momento determinado me encanta este punto de aquí cuando me lo tocas me con las costillas eso lo han aprendido gracias a nosotros y eso es importante por supuesto no juzgar y ser tolerante con los demás esto es chiste yo quiero contestar en la cama pero no hay que no parece que nunca es sufrir y le diga cosas bien no sé si lo oí no sé qué cosas quiere que le diga pues quiere que le diga chico brindote y que es mi voz no sé por lo que no sé se encuentra bien dos personas bueno le digo lo que creo que debería yo le digo que es me pide si quiere que hable me pondría cuatro patas y la daría como un perro a mí lo que hiciera falta fúmese unos gorros levando un poco de vino hagan lo que sea para satisfacerse mutuamente y ser felices vamos mírense a los ojos hacia dónde se dirigen es el momento de ser felices porque mi vida es muy corta esta vida es demasiado corta de acuerdo si os dais cuenta esta peli es una terapia peligrosa ella necesita el permiso de su psiquiatra para permitirse no agradar solamente a su marido porque no se trata de agradar simplemente al otro pero se trata de permitirte y darte permiso ocupar todo claro esto evidentemente son las educaciones sexuales que hemos recibido y que a lo mejor algunas de ellas son muy restrictivas y que nos cuesta mucho expresarnos en nuestra sexualidad pero cuando nuestros hijos aprendan a tener relaciones sexuales buenas sabrán mantener en su contexto erótico la magia y la comunicación que sería lo real y el poder jugar y que todo dentro de esta relación valga es muy importante y las fantasías sexuales también son muy importantes lo que he dicho antes muy importantes porque la imaginación es lo que nos lleva a que no nos adorramos cuando llevas mucho tiempo con una persona esto es un clásico de los clásicos pues en algún momento después de unos años de estar con alguien pues que te apropes más y que de repente es como conectas a la relación sexual como vuelves a que eso sea interesante una parte muy importante es reactivar las fantasías sexuales ¿por qué? porque las hemos dejado a un lado como parejas porque nos hemos metido en la rutina del día a día y se nos ha olvidado que tenemos que conectar con la otra persona y es muy importante inculcarles a nuestros hijos que tienen que estar alimentando las relaciones constantemente y aquí no salimos del sexo yo me refiero a alimentar la relación con cariño nutrirla con amor con detalles van ahora a experimentar un montón de cosas y van a tener diferentes parejas pero si desde muy pequeño saben cuidar a la otra persona desde muy pequeños desde siempre pues entonces sus relaciones sexuales serán exitosas serán buenas cuando tengan algún problema serán capaces de ir a vosotros y a vosotras y decirme me ha pasado esto es muy importante darles esa confianza para que puedan puedan sentirse apoyados y ayudados porque a veces surgen problemas y no saben cómo resolverlos muchísimo mejor que os preguntan a vosotros que no miren internet y quieren solucionarlo por algo con sinceridad por supuesto con sinceridad pero no siendo agresivos insisto esto es una cosa que nos enseña mucho el porno si tú necesitas para estar satisfecho satisfecha algo digo siempre con cariño y siendo sincero ¿os acordáis que estamos solos? yo creo que ellas se lo pasan ¿y cómo lo sabes? ¿qué quieres decir? no sé porque ellas sí ¿cómo sabes si realmente quieres decir que tal vez simulan menos nada es posible no digas con la mayoría de las mujeres lo hacen más en un momento o otro pues conmigo no lo han simulado ¿y tú cómo lo sabes? porque sé ¿y eso lo han simulado? el son ¿y eso qué quieres decir? no solo que les están seguros de que nunca les ha pasado aunque a algunas mujeres lo hayan simulado en la puma ¿no crees que no te haría la diferencia? no ¿a dónde leyes? vale os lo voy a poner porque ya sabes lo que pasa vale esto me sirve para explicaros que a día de hoy todavía las mujeres simulan muchísimo en las relaciones sexuales mujeres jóvenes los orgasmos porque no han aprendido bien a identificar todo eso que hemos hablado con su propio cuerpo entonces lo fingen por eso es tan importante explicarles que tienen que ser sinceras consigo mismas con la pareja y hablar siempre hablar y sobre todo conocer su propio cuerpo si una mujer se conoce bien difícilmente va a fingir el orgasmo pueden tener dificultades más o menos hay que explicarles cosas ya más de ejecución digamos claro por eso no le corresponde a un padre pero de repente cómo se estimula el clítoris o cómo una mujer puede llegar al orgasmo eso se le puede eso se llama psicoeducación bueno ¿tienes dudas? pregúntame tus dudas pregúntame tus dudas a lo mejor no la podéis responder esta duda porque os sentís rarísimos pues de repente les decís bueno pues me voy a llevar a una charla para que hables con tu yo que sé pareja o con cinco amigos y preguntéis todas las dudas que queráis eso es apoyar esa educación sexual hay padres que abiertamente alguien le pregunta y le contestan y punto pero hay otros padres que les puede dar un poco más de reparo pues ponemos los medios para que nuestros hijos puedan responder esas dudas pues hacemos una charla de ocho personas preguntan y con las dudas resueltas esa es una opción o escribe un mail a esa dirección y pregunta aquí todo lo que les déis las posibilidades para que puedan resolverlo ¿vale? porque hay muchas dudas en torno a la sexualidad de pura ejecución la masturbación de qué pasa si me pasa esto de qué pasa cómo se hace lo otro las mujeres tienen que tener los orgasmos así o asado y de repente son cosas que no se corresponden con la realidad entonces están como aprendiendo mal y no tienen a quién preguntar ¿no? entonces bueno si vosotros dejáis la puerta abierta para que os pregunten y podéis derivarles a algún sitio que les enseñen bien pues fenomenal que lo queréis hacer vosotros mejor que mejor y luego lo dramatizar es importantísimo la sexualidad le damos una importancia tan grande tan grande que la tiene que la tiene las culturas orientales aquí en Occidente tiramos mucho el concepto de sexualidad en general pero en algunas culturas orientales el sexo es sagrado sagrado o sea es un conlleva un ritual unas formas un entregarse a ese momento etcétera etcétera aquí no lo vivimos de esa manera pero es muy importante inculcarles que que la sexualidad no es algo tan grueso tan grave tan no forma parte de nosotros tenemos que normalizarlo pero también tenemos que darle una importancia entonces cuando les pase cualquier cosa bueno pues como os decía antes van a acudir a vosotros y os van a preguntar en caso de problemas sexuales como mis funciones y demás evidentemente siempre pues los profesionales algún problema un poco más que os preocupe más a fondo aunque es un profesional por lo menos consultarlo como un profesional y luego la cosa de quitarle dinero al asunto por supuesto probar cosas nuevas de acuerdo con la pareja no dramatizar bien los problemas tienen solución eso siempre los problemas tienen solución por muy horrible que te parezca este problema por muy mal lo que te parezca yo tengo un hijo de 11 años y bueno pues esas cosas que a veces se toman como muy dramáticos no que se en una pelea en el recreo no lo sé pero yo desde que era muy pequeño siempre siempre le decía por muy gordo que te parezca lo que has hecho por muy gordo y horrible y horroroso que papá y mamá o sea te van a matar estas cosas es mis padres que van a matar yo siempre le he dicho siempre te vamos a escuchar ya pero si te has hecho algo mal vas a castigar y yo digo no pues a lo mejor sí pero por lo menos vamos a estar ahí y no va a pasar no va a pasar nada más que no sepas lo que has hecho pero nada más o sea vamos a hablar y esto yo o sea he sido muy pesada y os digo porque es muy importante porque a veces pasan cosas gordas que ellos consideran gordísimas en sus vidas y no se atreven a decir no se atreven pues como por ejemplo que se ha hallado tu cuento que para un joven de 15 años o 16 pues es una cosa muy gorda porque te enfrentas al miedo de que me quede embarazada o de que este chico o esta chica me ha hecho daño y de repente hemos tenido una relación sexual y se ha alargado y no me he puesto a saber nada más de él me siento utilizada o que sé estas cosas están a lo largo de entendido pues es muy importante saber que tienen la puerta abierta para contaros y para que les intentéis ayudar en la realidad de lo posible es muy importante muy importante por muy gorda que sea estamos aquí esa es una una regla básica de padre y reír más recordad contarles un poco la cosa de que se rían de que le quiten lleno al asunto de que se lo pasen bien la sexualidad es algo único que sí que es que hay que tomárselo en serio pero lo cortes no quita lo valiente sí hay que tomárselo en serio pero también hay que tomárselo como un poco porque eso es lo que es jugar sexo sexualidad jugar entonces reír más pues si la risa es la distancia más corta entre dos personas efectivamente y luego antes de que me preguntéis cosas y demás quiero deciros como como final ¿no? de esto a mí me parece muy muy importante que les inculquemos que la sexualidad es ternura amor la palabra amor amor porque los chicos jóvenes piensan el sexo sin amor sexo con amor es que esa distinción sé que existe todos lo sabemos que existe el sexo con amor y el sexo sin amor claro que sí pero lo que les tenemos que inculcar es que haya aunque sea una cosa puntual aunque sean relaciones sexuales esporádicas en un futuro y siempre tiene que haber un puntito yo digo amor no romántico de cariño de que te busquen mucho esa persona que incluso si la has conocido en un bar siempre les digo que haya una pinceladita de algo especial que esa persona tenga algo que a ti te te encante es muy importante vivir contigo que expresen que expresen cariño tratar a la persona que tiene en delante con respeto con cariño con dulzura siempre siempre un caballero un caballero una chica una señora da igual no es una cuestión de machismo ni de feminismo ni de nada es cada uno tenemos que ser amorosos con el otro y ya está y no esperar que sea el otro el que dé el primer paso o la otra la que decida hacemos lo que buenamente queremos somos sinceros con nosotros mismos y entonces te expresas es muy importante que aunque no conozcan bien a esa persona aunque no sea persona de su vida que traten con cariño y con respeto a veces los chicos se observan como esta parte para las parejas estables es como bueno sí yo quiero a mi pareja pero luego hay proyectos bueno pues incluso los proyectos tiene que haber ahí un punto ¿no? amoroso un punto de cariño y de respeto ¿por qué? porque con esa persona estás compartiendo algo muy íntimo y muy personal muy íntimo y la intimidad es desnudarse absolutamente mucho más allá de la desnudez física del cuerpo es la emoción entonces ya que compartes algo muy íntimo pues hablo desde la más absoluta opinión y sinceridad esto bueno es vivir con amor por supuesto exacto para el corazón no existe no existe nada que ven es que les inculquemos sobre todo que no les cuesta mucho a la otra persona ahora en las aulas cuando hacemos talleres antes se hablaba mucho se hacía el taller de preservativo y demás pero ahora añadimos mucho toda la educación emocional los hombres y las mujeres que antes a los hombres no se les dejaba un poco como bueno la educación emocional las mujeres son más emocionales ¿qué tontería? no a los chicos también hay que educarles hablar de que expresen lo que sienten y lo que quieren entonces bueno os dejo un poco que me preguntéis cosas más enfocadas a vuestras preocupaciones más más gordas si hay preguntas a través del mundo online o como pues me dices y yo les voy respondiendo bueno y pues en realidad quería quería un poco hacer un comentario una serie de comentarios antes de todo yo no sé he sentido un poco esta perspectiva de los jóvenes cuando no se han tenido una parte negativa cuando le repitás sinceramente quizá no sé lo que hemos yo he llevado poco tarde era hacer una perspectiva de lo que le ridas porque yo considero ya que conozco también otras en otras realidades a partir de abril yo creo que era un espacio protegido en la que le rida en la que le rida que sea aquí tenemos teniendo la diversidad sexual los desayos de diversidad sexual lo que si la cita estaba acostumbrado yo creo a la referencia del infierno no todos no todas y no todos quiero decir estamos en este proceso quizá quiero decir yo creo que yo por lo menos pienso que ellos tienen muchísimas cosas positivas y la construcción de la sexualidad también pasa por eso por nosotros somos padres pero también entre ellos y ellas y ellas y entonces muchas veces es muy difícil entrar en este espacio también de relación solamente entre ellos para darle algún link pero para nosotros aquí yo creo que no estamos luchando desde hace mucho tiempo que sea pública y que sea audiovisual y para mí eso por ejemplo aquí yo no lo he visto para nada creo que es una parte muy importante quiero decir cuando hay una duda por parte de una de una persona que es una hija que es lo que no has visto para nada no no he escuchado el tema por ejemplo de relación sexual en todo lo que puede ser la parte pública la parte de la nora claro sería lo ideal claro te lo he visto la parte de una persona o una hija a escribir un email para crear el té con test yo sinceramente no lo veo y por otro lado la gran lucha de Tremocetti un filtro de atención de la sesión aquí en este municipio cosa que en el resto no hay la voz perdónale claro pero es que yo no he yo vamos absolutamente no lo he visto en los labores no 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 el labore no lo he visto sin duda no no intriga digamos la parte la parte que probablemente tendremos que hacer también como padres y jugadores por supuesto pero muchas palabras sí con descontado más dinero vas a contar que soy una persona que estoy todo el norte hablando de esto intentando ir a poder que los institutos en lo general empiezo a empezar la charla he hablado de esto que tú estás hablando de lo difícil que es ahora mismo acceder a colegios e institutos para dar charlas es muy difícil algunos que sí como vosotros por ejemplo pero que no es la por supuestísimo en ningún caso y si os ha llegado esa sensación de que la parte negativa de los jóvenes de yo para nada tienen muchas cosas positivas no son maravillosos y están viviendo una explosión absolutamente emocionante pero los padres tienen que estar apoyando y reducirlo todo a que me envíen un mail o alguien para consultar sus dudas no llevo casi casi una hora y cuarto diciendo que vosotros sois parte importantísima de su educación sexual que tenéis que hablarles abiertamente y que si hay partes que os cuestan porque es normal y somos humanos y a veces nos cuesta hablar a nuestros hijos de cosas muy concretas pues para eso están los profesionales pero de verdad sí ahora mismo te doy paso que por supuestísimo los hijos están en un momento maravilloso y van a explorar su sexualidad con vos y vosotros eso claro que sí o sea el objeto de esta charla es que vosotros seáis un bastón y un apoyo para lo que ellos puedan necesitar van a explorar lo que les dé la gana fuera de casa van a vivir en sus comunidades de amigos sus cosas se lo van a preguntar entre ellos pero si tienen la puerta abierta para que en casa pueda haber un poquito más de conexión pues bienvenido sea entonces yo os doy esas pequeñas herramientas para que cuando y si la hay esa conexión en casa pues que tengáis en cuenta esas pequeñas disperadas bueno tú me te iba a decir lo del yo lo he entendido en la manera en que hay tanto padres que igual no se atreven tanto a hablar con sí los hijos de esos temas porque tienen otra educación están más cortados o lo que sea como para los niños que aunque yo quiera hablar con mi hija esté cerrada en banda y a mí no se habla pero que al menos decirla vale no me lo cuentes a mí si te da ver con el hija pero quiero que sepas que hay todo un punto que si te interesa es que tú conozcas para que te cuides y tengas relación sana este es un contacto con mi mujer de salud yo no me voy a hacer pero que sepas que lo tienes eso por un lado y luego algo súper importante es el tema del lenguaje que no has comentado pero es verdad que no sé yo me estaba volada cuando tenía 14 años y yo no hablaba de follar de coger de meter bueno yo pienso que muchas palabras de esas cogeras que en España no lo decimos y lo dicen por las canciones del regreso pero ellos hablan así ¿sabes? repitan un poco el rollo de el amor la primera vez es como así que habla porque yo le pongo el móvil a mi hija y habla así o sea y mi hija todavía no ha tenido relaciones pero cuando hablan de ciertas cosas hablan así eso es lo cual ¿sabes? y a mi siempre me parece una palabra que es muy buenísima y la de los clica y esto va ya más fuerte todavía y para ellos es algo ¿es con Y o con L? ¿no? tengo claro y es verdad que en Conexas sí os decía que sí y mucho de ello pero es una batalla perdida porque ellos están aprendiendo con eso y entonces se relacionan así y hablan así ¿no? pero al principio de la chava sí que os decía que habléis las cosas por su nombre o sea que le contéis las cosas por su nombre nosotros intentemos hablarles de con los nombres de las cosas bien o sea pues vagina vulga pene bien bien hablado luego ellos pues van a tener su propio lenguaje y sus historias ¿no? pero mientras vosotros estáis ahí como pequito grillo dándole un toquecito a ver no seas currar o no digas esto o no tal o cual pero bueno al final pues es que hablan como hablan y está bien pues hablan de follar de coger de bien pero que sepan lo que cada cosa por su nombre ¿no? con que tengan eso y lo sepan fenomenal esa es su base luego ellos lo van a expresar cualquiera pero sí bueno el redentón es es con lo que vivimos ahora o sea que sí tú tenéis por allí una pregunta mira allí perdón allí detrás tu compañera y luego tú ya sabes que cómo podes y tal si te lo que haces que te quedes dando una duda si prefiero porque ya lo sé de todo porque ya está preguntando si como está de cómo lanzarles esa pregunta de forma que no se asusten que no les vamos a sentir incómodos que no se asusten que no se asusten tanto pues cómo va cómo va la ruta porque la verdad es que yo soy una persona que intento hablar con ellos y te han hecho una sesión online un poco de acentramiento y les he visto que está cómodo a mí me dice ah, no sé qué pero luego cómo se van tratando y ya la va a pasar y tal pero luego por hablar del tema yo he dado muchos libros que han estado de una familia que no se han prestado de sexo y tal pero todavía no nos preguntan nada y dicen chicos, ¿qué es la pregunta? y no dicen nada yo no sé si a lo mejor les he dado la pregunta me han dado si a lo mejor les gusta no sé mi forma o pues no tienen nada bueno, igual es una mezcla de todo y lo interesante es que ellos también pueden hablar y que están un poco encima muchas veces van a decir nada, nada no, si no no tengo dudas no tengo dudas pero a veces también puede ser interesante ver con ellos algún contenido que os parezca y que sea una serie que esté muy de moda y que ellos vean verla con sus padres ¿por qué? porque salen temas que te pueden dar pie a preguntar o a hablar por ejemplo la serie de esta Sex Education Sex Education igual les gusta verlas solas pero si la ven con vosotros al lado pues el chico cuando se está masturbando todo el rato de repente eso puede ayudar a sacar temas a sacar temas de manera natural que no parezca que estás ahí con él o con ella para no sino ay venga me siento con vosotros o disimuladamente para que no se sientan digamos como espiados o pero yo creo que lo interesante de esto es que nuestros hijos sepan que pueden que tienen la posibilidad de preguntar si en algún momento lo necesitan a veces no quieren hablar porque es normal están en unas edades que les cuesta pero saben que si tienen algún problema pueden acudir a ti ¿por qué? porque tú se lo has dicho y se lo has podido repetir un montón de veces y hasta te dirán mamá que pesada que sí que lo sabemos pues a lo mejor el día que lo necesiten van a acudir a ti en vez de a intentar solucionarlo por su cuenta o sea que y lo de las series ya os digo hay ahora muchas cosas que ellos ven es interesante verlo con ellos ver los contenidos por supuesto que vienen en sus móviles ver un poco controlar qué es lo que están viendo y preguntarles mucho están muy encima es muy importante estar muy encima a veces confundimos la privacidad de un menor y pensamos que no que no tenemos que acceder a eso y no un menor es un menor y los padres tienen que saber a qué está accediendo qué está abierto qué es lo que le está formando porque no solo formamos nosotros y el colegio también los móviles y los accesos que tienen a través de sus móviles ¿no? entonces a un menor cuando los padres dicen es su felicidad yo ahí no me meto y tiene sus contraseñas no, no, no a un menor hay que hay que estar controlando exactamente y si tiene Instagram ver lo que publica en Instagram y ponerlo en privado etcétera etcétera esto hay que tenerlo absolutamente controlado sí no, no, no no, no si se hagan las ventajas si realmente existen sí si ese control que puede tener positivo a esas edades o no muy bien y luego otra segunda pregunta es que también has hablado del porno mal consumido entonces yo no sé ¿hay algún porno que realmente esté consumido? no o sea cuando digo mal consumido igual has expresado mal me refiero a explicar que es muy bien y consumirlo sin filo que se va a llevar a todo eso que hablábamos entonces bien consumido significa con o sea no consumiéndolo sin sin control bueno ¿quieres ver porno? pues puedes ver algo de porno puedes ver algo controlado puedes ver alguna escena algo pero ver porno constantemente te va a traer estas consecuencias entonces hay que enseñarles o explicarles voy a dar a lo que quieran porque cuando ya estás fuera de nuestro de nuestro control pues a lo mejor te lo dices y te vale muy bien igual tu obligación un poco más de lo comparto es el de decir estas son las consecuencias de mucho porno todo lo que hemos hablado así que dosíficate dosíficate y los controles por supuesto parentales de los menores no sé qué decir tiene que son fundamentales y luego con respecto al preservativo femenino sí no lo he hablado es verdad el preservativo femenino es un preservativo por supuesto fabuloso muy útil pero no tiene éxito ¿por qué no tiene éxito? uno porque es muy claro muy claro porque frente a una caja de preservativos masculinos una de femeninos tres preservativos y según no sé cuánto cuestan ahora mismo hoy en día pero no les sale a cuenta y luego el preservativo femenino los jóvenes la gente joven que está empezando con relaciones sexuales lleva un poquito más de tarea porque hay que introducirlo en la vagina tiene dos aves esto es una bolsita de plástico con dos aves entonces el aro de abajo se introduce en la vagina bien dentro y el aro de fuera se queda en la rumba sobre el por fuera y el chico lo que va a introducir es en esa bolsita en el que pasa que estéticamente por fuera la rumba se queda con el alito y se ve un poco de plástico y a las mujeres muy jóvenes les suele resultar un poco como cortante es verdad que se les puede explicar incluso puede ser favorecedor para el orgasmo femenino en caso de que tengas mucha confianza y esto se les explico a veces en las charlas esas que voy a tres cuatro, cinco, seis, siete chavales les explico es que me da mucha alegría porque es que me intenté eso y tal y entonces les explico es que a veces puede ser favorecedor porque tocas un poquito el quinto que es ese añito de fuera y puedes llegar a los orgasmo más fácilmente y tal pero esto son cosas como más concretas que tú ya les explicas a los chicos ¿no? a las chicas pero bueno ya te digo que no tienen mucho éxito porque claro les lleva a una cosa más elaborada entonces ellos lo que quieren es el perfil en el preservativo masculino en general ahora bien los métodos anticonceptivos cuando yo doy una charla en un colegio en un instituto yo los explico a todos se los explico a todos el preservativo masculino el femenino les hablo de los anticonceptivos solares y les digo vosotros lo decidís entre la pareja los miembros de la pareja y siempre les digo tú te pones el condón pero tú eres una mujer y también tienes que estar en un instituto si no pasa nada o si una mujer lleva un preservativo si él ha estado súper mal visto que una mujer lleva un condón porque parece que es que pues lleva un preservativo y te asegura de que ese chico se pone un preservativo o sea que yo esto lo he enseñado muchísimo para que haya para que ellos sepan perfectamente que es un tema de dos no solo no solo de ellos o solo de ellas y a ellos también para preguntarnos un poco de qué era el asunto porque les da como muchas cosas pero que se la digo pero en un niño muchos chicos dicen es que es como meterlo en una bolsa de pene entonces les explicas pues no a ver vas a sentir todo ya verás yo a veces les pongo un preservativo aquí en la mano y viene el tipo y les digo otra vez se lo pongo a él en la mano o a ella y digo mira de todo sienta perfectamente la misma mente o sea les hago pruebas de todo tipo para que ellos vean y bueno deriváis esos saludos absurdos no de no siento nada o que no he ven en una bolsa de plástico pues no estás cuidando cambiamos el lenguaje entonces lo derivamos esas experiencias que son que hay limitantes y tal en los chavales y de lo que lo transformamos en los chavales ¿tenéis más bloquías? bueno por aquí por internet hay varias que hacen referencia a lo que comentaba Filomena que que bien estaría en que hora de esta educación sexual en las clases a los chavales y a las chavales ¿no? y en esta línea hay una oferta es que hay un profesor aquí de filosofía de cérebro que ha comentado y es cierto que lo ha intentado durante tres años en un proyecto de que hubiera una optativa aquí de sexualidad para las chavales y las chavales ¿no? y que sin éxito por parte de dirección que nos atreve ¿no? por el comentario del profesor sí entonces nosotros por parte de LAMPA siempre vamos a seguir apoyando que pueda hacerse y quizás luego les comentamos de qué manera podríamos presionar un poco más sí es que en los colegios institutos muchas veces la luego presentó los proyectos y tal la dirección tiene más miedo de lo que le hacía el padre o sea la dirección una vez te dice es que los padres no sabemos y esto a veces es el AMPA y te tiene un poquito más que presionar y decir que somos los padres y que queremos y luego hay muchas opciones para dar educación sexual lo que pasa que al final pues oye quien decide decide porque puede ser que tú vayas a una clase un viernes por la mañana y des un taller y que efectivamente haya padres que no quieran que sus hijos estén en ese taller bueno pues esos hijos pues no están pero también existen las trascolares ¿no? como qué decir trascolares o la posibilidad de decir oye ¿qué padres circular a los padres queréis educación sexual a vuestros hijos? pues que quieran pues pues hace una asesoría se pone ¿sabes? yo he tenido una asesoría en un colegio mayor hace tiempo pero porque los alumnos querían entonces yo estaba en la asesoría creo que ni me acuerdo iba pero que los diez con esto a la tarde me preguntaban absolutamente de todo venían pareja venían pues venían con sus dudas bueno era una iniciativa pues que hicieron ellos y que lo consiguen llevar a cabo pero realmente quienes podéis llevar esto a cabo sois los padres porque al final son vuestros hijos la dirección es quien al final dice sí o no pero no piensas exactamente en regresar al jurídico como es la matemática por cierto es esto lo que estamos haciendo claro que los temas que a suena no interesan porque cada uno lo hace y los padres no pueden decir sí o no porque es como matemática entonces como matemática la gente dice si quiere no la gestión la sexualidad es como matemática entonces ya está pero también desde vuestra parte esta es la sensibilización que deben dar a los padres que esto no es una cosa para definir porque la sexualidad la producción de la sexualidad y la educación sexual se dan para intentar enfrentar salud y la violencia de género por ejemplo la violencia entre hombres mujeres y entre todas las personas entonces yo creo que desde vuestra parte existe el gran poder de la sensibilización de las personas pero sabes que pasa que yo desde mi poder que es que no te puedas imaginar yo llevo muchos años trabajando en esto muchos años y te puedo asegurar que me he peinado todos los colegios de Madrid no no me doy doy muchísimas macharlas en Ciudad Real en Valdepeñas en Dariel en todo y en Madrid pues yo no puedo hacer más voy a la televisión y lo digo en la televisión no no pero yo lo que el consagro que estoy dando Lorena perdóname es que una perspectiva de género mucho más clara aquí en la presentación segundo el tema que entre las garrías ser digamos propuesta porque desde nuestra parte también la misma propuesta es el tema de la violencia sexual y la exagera de las aulas eso es lo que tiene que ser yo quiero ser una sin duda de la historia me parece y eso eso no lo tengo que preguntar a vosotros no perdón porque nosotros luchamos para que suceda para que suceda mi potencia es que nosotros mismo chavos y pedimos a los poderes públicos que eso pase que no me dan entonces es eso pero me parece que no me dan pero no han venido aquí a que vosotros no es parte de parte de parte de mis charlas no está ahí yo no vengo a contaros que luchéis porque la educación pública no te creo porque no es mi labor y no quiero hacerlo porque no es mi labor o sea me parece genial y yo lucho a nivel personal pero yo contarlo aquí yo creo que vengo a hacer una cosa más útil que creo que para vosotros es útil yo hacerme abandonada de esto perdóname pero es una opción personal entonces yo la respeto y ya te digo que lucho muchísimo con ella pero ahora mismo esto es una charla de otro tipo entonces no me he venido a reivindicar eso he venido a explicaros cómo podéis hablar con vuestros hijos dime que no se hagan y que no se hagan hay que hacer una pregunta si quieran entonces de qué forma y les voy a decir a su cuenta que vaya para que no se hagan que sea práctico y cómo un poder pero lo dices por el contenido del taller yo creo que sí vosotros que mejor conocéis a vuestros hijos y le dicen que tenéis que darle a vosotros también parece que si está todo eso a flor de piel yo creo que me lo he hecho decir oye que van a hacer un taller de esto que seguro que os encanta ya les va a llamar la atención a lo mejor en un primer momento de repente te da un poco de corte pero luego es ir no obligar por supuesto pero yo sé cómo se lo haría a mi hijo ¿sabes? cómo se lo vendería yo se lo vendería yendo con amigos ¿sabes? coger un grupo de amigos y los vais a este sitio que no sé qué taller te refieres pero si es un concreto o se prepara un concreto para ellos oye por ejemplo a veces hago caer con ocho chicos y son amigos ¿sabes? que han puesto ellos el grupito y son amigos que vienen a expotecar y a preguntarme todo tipo de barbaridades fenomenal pues lo hacemos la cuestión es que vayan acompañados ¿sabes? que vayan con gente que son amigos en plan colegas eso es bastante atractivo pero luego ya cada uno cada padre pues un poco como el de la historia pero son muy interesantes esos talleres claro que sí los talleres se van encantados al principio tienen muchísima verdad luego se van encantados porque se van con el taller de preservativo se les enseña todas estas cosas ven en el femenino y por ejemplo se quedan finados ¿no? o sea que bueno esa es la parte que os decía antes un poco más práctica y luego los talleres son un poco se pueden hacer de muchísimas maneras se puede hacer desde un taller solamente pues el taller de preservativo de anticonceptivos y tal pero se puede hacer un taller solamente pues de género se puede hacer un taller de muchísimas cosas enfocados ah pues mira nuestros hijos nos encajarían pues no sé desde la perspectiva de cualquiera que os aprendezca que se pueda tratar por supuesto esto es una cosa muy general para hacernos una idea luego se puede ir a trabajar cosas más concretas como no como no si estuviera en el currículo de los colegios e institutos pues efectivamente ahora que te tocase dar esa clase pues trabajarías una cosa a lo mejor un día estábamos enteros con la culpa y teníamos niñas expectas en mirarse la culpa tocársela experimentar no bueno pues es que eso sería estipendo pero eso no existe en España y no creo que vaya a existir en breve ya veremos dentro dos años pero ahora mismo no está no está ¿más preguntas? por aquí hay otra que dice los videoclicks que nuestros hijos e hijas consumen porque es lo que hay están subidos de tono ¿cómo les afecta? a mí me horrorizan pero no sé qué tengo que hacer ¿prohibir que lo bailen en TikTok? bueno vamos a hacer la pregunta primero ¿qué edad tienen esos hijos que tienen móviles? eso es muy bien porque claro si tienes un hijo de 13 años y le dejas que tenga TikTok y le dejas que tenga redes y le dejas que tal pues es muy difícil y le dejas que haga un video TikTok ¿sabes? o sea si tu hijo no tiene acceso a determinadas cosas pues sabe que no puede hacerlo y que no y que eso es algo es una lona que no puedes entrar a él entonces prohibirle cuando tiene un acceso abierto y y no se le ha dicho en ningún momento que no se le ha capado esa posibilidad pues es difícil es difícil los videos de estos contenidos pues sí a veces se asustan un poco porque pues es un poco como lo que decíamos del mundo porno ¿no? que que al final aprenden de maneras que no que no son correctas pero bueno para eso estamos ahí los padres para decir esto que estás viendo pues no tiene no refleja la realidad ¿no? o sea es la psicoeducación constante ¿no? no les vas a a lo mejor quitar el acceso a todo pero sí que les tendrás que explicar si tienen acceso a todo les tendrás que explicar lo que ven y decirles pues esto que ves no refleja la realidad Sí como comunicadora ¿has pensado alguna vez o habéis hablado entre comunicadores dentro del ámbito sexual preparar un programa por cierto no sé qué ¿cómo te pareció el documental que en Noruega sacaron de puberta que yo a mi hija se lo enseñó cuando tenía 9 años lo vi con ella y lo estuvimos comentando hacer algo parecido aquí en la televisión pública un sífano en Noruega no nos deja de momento no o sea si pudimos puberte precisamente es una idea que se ha presentado y que bueno pues no de momento te mando pues mira no te sé decir gracias a ti hasta luego las personas cuando tú presentas un formato en la televisión no te dan motivos te dicen no no interesa no queremos no sale no me he contado y bueno pues puede ser una excusa porque además es que está muy bien está con unos enseña perfectamente el cuerpo desnudo del hombre de la mujer te lo pica todo muy bien puede ser una excusa para verlo con los hijos y que pregunten todas porque no sé cuál sería tu experiencia pero igual fue interesante ¿no? sí con ella claro además estaba en inglés y teníamos que parar cada minuto y le iba explicando todo de todo lo que estaban hablando claro ahora que no recuerda dice va a ser fatal viendo ese claro es que es muy explícito es muy explícito entonces no trata todo tan bien desde la primera manifestación de la pubertad en la sexualidad hasta el final trata el tema del coito ¿no? como un último capítulo pues me pareció muy ilustrativo digo mejor así que tengas otro tipo de no pues recuerda y la experiencia fue buena ojalá hubiese estado en español ojalá hubiese sido en vez de yo tener que estar parando para explicar que directamente la presentadora que una presentadora además embarazada que explicaba todo perfectamente yo tengo esa experiencia y sobre todo porque trata los temas básicos y eso se le habrá quedado sí, sí vamos lo tiene grabado lo tiene grabado o sea eso muchas cosas que la llevará a cabo que se han aplicado las cosas importantes o sea que eso se queda todo lo que nosotros educamos a nuestros hijos y lo que les inculcamos y lo que lo que les contamos aunque les dé muchísima vergüenza se queda ahí es el pozo que se queda entonces hombre no me trataría que lo que es programas de educación sexual pero ahora mismo no parece que que haya mucho para hacerlos pero de esa noche estamos todos lados perdona preguntan y yo creo que lo digo bien quien dice que no se ha entendido bien el nombre del tuverter 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 si es muy interesante crudo muy explícito pero muy bien explicado y pues muy lórdico ¿no? lórdico pero muy bien ¿alguna pregunta más? si si nadie quiere más por aquí hay otra pregunta hay una edad que se considere más adecuada para empezar a charlar con tus hijos sobre este tema cada vez se inician antes y creo que cuando yo quiera tratar el asunto con ellos ya va a ser tarde sí yo creo que esto lo que decía al principio es importante hablar siempre y siempre no hay una edad concreta de los sentados que vamos a tener la típica charla de sexualidad porque cada niño o cada niña tiene su desarrollo tiene sus dudas tiene sus inquietudes entonces bueno vamos a ver cómo está nuestro hijo y si estamos muy pendientes de lo que ve lo que escucha dependiendo si tiene el móvil o no a qué accede entonces tú ahí tienes que aprovechar todo eso para sacarle temas o sea yo tengo un hijo de 11 años que no tiene teléfono que no tiene acceso a nada de eso pero es que sus amigos tienen entonces algún día yo pregunto mucho ¿qué habéis hecho? pues es que estaba con el móvil y no sé qué y ¿qué veías? como que no quiere la cosa entonces yo voy ahí sacando información como puedo y bueno pues lo que ve pues por ejemplo ve David Banceori que es una serie completamente blanca blanquísima pero por ejemplo hablar mucho de Coito porque Seldon no dice nada nada más que Coito ¿habéis hecho Coito? ¿habéis hecho Coito? porque es así como muy dependentor ¿no? entonces pues mi hijo cuando era más pequeño ay que es Coito pues yo aprovechaba y me explicaba pues esto es esto tal preservativo muchas veces le digo ¿sabes lo que es preservativo? pues claro mamá ah vale vale o sea que aprovecho para hablar con él en todo momento digo tiene 11 años pero desde mucho más pequeño cuando tenía alguna duda me preguntaba y usted decía pero ahora que ya veo que está la cosa funcionando pues aprovecho y digo oye ¿y sabes lo que es un orgasmo? porque también Seldon en algún momento o Penny no me acuerdo lo comentó y de repente pues pues sí eso creo que es como coquillita ¿no? y después digo bueno pues es un placer tal y cual bueno aprovechando pues tiene 11 años y ve los Simpson y alguna cosa se suelta por ahí y digo bueno sin embargo no veo otros contenidos porque yo no quiero pero porque no tiene móvil insisto pero depende de sus hijos o de cómo tengan ellos o cómo esté estructurado el tema pues vas estando muy pendiente de lo que ven de lo que de lo que van preguntando y de lo que se cuece en el ambiente que eso lo tenemos todos los días en nuestro es el caldo del cultivo nuestro ¿no? nosotros tenemos que sacar los temas sabemos que de nuestros hijos sabemos que está bailando un relletón pues ahí aprovechamos para hablar para contar esto no es no sé corresponde con la realidad estas frases son un poco machistas ¿a qué te parece? yo qué sé bueno sí mamá pero es una canción ah vale bueno pues ya ves que va teniendo en cuenta las cosas o sea que no es vas hablando ah es una canción pero no lo tengas en cuenta en la vida real porque tú sabes que pues que siempre claro lo sé o sea yo qué sé pues vais hablando de esa manera vamos sacando ahí no es tanto como nos sentamos y hablamos de sexo no es la naturalidad el fluido de la vida te quería comentar no sé si tú ves el paralelismo generacional de las pandemias que tuvimos que pasar no sé si toda nuestra generación pero que pudo ser parecida a esta que fue el SIDA con esta entonces si de aquella sacamos algo bueno que fue el Góndelo Góndselo si ves que de esta los jóvenes van a sacar algo parecido pues no creo que no lo sé esto es una opinión muy personal pero me parece que es que no está tan focalizada porque claro es verdad que el SIDA el Ponte lo consideró fue mítico y ahora mismo nuestros jóvenes tienen una apertura tan bestia a todo que creo que esto no incide tanto en algo tan concreto ¿sabes? creo que es mucho más general y entonces igual no lo veo yo como que vayan a sacar una enseñanza o un algo tan potente como lo que sacamos nosotros que ahí sí que fue el miedo muy grande y el tener la precaución en las relaciones sexuales y tal ahora eso se ha relajado un montón de hecho entre nuestra gente joven y nuestros jóvenes hay enfermedades de transmisión sexual que estaban prácticamente erradicadas como la sífilis o gonorreas y cosas así ahora están repulsando porque los jóvenes están teniendo muchas más relaciones sexuales y sin protección ni sin pues lo que os decía antes un poco como al loco consumiendo la sexualidad de una manera un poco arbitraria entonces bueno me parece que es muy importante en este punto la educación sexual para que esto efectivamente no pase o sea en lo menos de vida yo creo por ejemplo un chaval de los últimos 3 años que tengo yo de paciente pues estaba con chiquis y claro le decía pero vamos a ver porque has hecho las porque es que y la relación siempre se matigo digo claro es que hasta una relación hay que hacer algo que es emotivo así que tenemos que invocarles esto pero no sé yo si esta pandemia está tan tan foco a eso y es que lo que digo es que 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 está transmitiendo en tu preocupación no quiero decir miedo no sé preocupación porque con la luz también se presenta como una enfermedad de tu pero pero es que creo que en adolescentes cada vez hay una frustridad o sea si yo me acuerdo es que yo me acuerdo es que buscarle ese miedo pero es un poco que con otra de arreglarlo porque nos va a decir que es con sífilis con realmente la sociedad transmisente con el ser sexual y por ejemplo es que de alguien que lo gusta se la haré y quedan y o sea es increíble es que bueno pues eso es la realidad si lo que uno ha acelerado muchísimo les ha dado un acceso brutal a relacionarse ellos hacen el filtro primero aquí luego se ven y entonces bueno es que han cambiado muchísimas cosas y la forma de relacionarse muchísimo muchísimo por eso es tan importante y creo que más que nunca claro la gente piensa que la educación sexual ya no es tan importante porque los jóvenes ya saben mucho pues es más importante que nunca porque realmente no solo educación sexual sino educación emocional educación afectiva educación bueno pues de todo lo que hemos estado hablando hoy entonces pues hay que inculcarles mucho eso que te decía antes o te decía antes de saber muy bien con quién estás qué quieres hacer qué quieres decir quererte a ti no entregar todo a lo loco a todo el mundo para ser más moderno más abierto más abierta sino mirarte un poquito más yo veo un problema por un lado evidentemente la sexualidad ha dado mucho pero por otro lado creo que como dos niveles el nivel por el que van los adolescentes como todas las generaciones y el nivel en el que van las familias entonces por ejemplo el año pasado se intentó hacer aquí unos talleres de sexualidad clases con los chavales y la propia dirección con razón claro pone freos porque luego tienen muchos problemas con las familias las familias que protestan necesitan saber el programa quién lo va a dar los contenidos muy meticulosos porque luego tienen muchos problemas con las familias entonces están incluso puede haber denuncias entonces se plantea entonces que hablan de un lado los centros que tendrían que atender de eso pero se ven atacados en parte por las familias ¿no? una familia sí yo lo entiendo por otro lado la velocidad de los adolescentes otra de las familias y al final quien se tiene que formar que son los adolescentes están sí yo creo que en ese caso lo interesante sí sería desde la dirección de los colegios o de los institutos pasar circulares a los padres y que tienen autorizaciones ya está y los chavales los padres que no quieran que sus hijos tengan educación sexual o la charla o el cabell pues ahora están en la biblioteca haciendo otra cosa es que es a mí lo único que se me cubre ¿sabes? porque al final bueno pues si no se puede hacer en general porque ahora te encuentras con ese problema pues entonces con autorización sí el propio pin patental que se encontró bueno y se trataba con que si hay un problema en la biblioteca la doctora la biblioteca porque antes Filomena tendría que haber centros de referencia como que dicen siempre en la juventud donde los chicos y chicas supiesen sobre todo en el redactado de frente donde ir y donde hacer toda esa serie de consultas o de cuestiones que se empiezan a surgir con 15 años el otro día mi hija estábamos comentando justamente sobre sobre estos temas y me dijo papá ¿qué tardaría si yo llegase embarazada? y digo ¿por qué vas a llegar embarazada? si usas un preservativo y me dice ¿y si se rompe? digo pero bueno entonces incluso tendrías la píldora el día después podrías ir con tu madre o conmigo al centro de salud ¡ay! ir al centro de salud y bueno para que te la receten y luego después y podría ir sola digo o podría ser por ejemplo si pero bueno ella está tanteando ahí es interesante y va a interés y podría ir a acompañar porque evidentemente son temas que directo y directamente lo mismo que ella tiene la confianza para hablar esto conmigo pues soy de otras a mí que no lo tienen para hablar conmigo y deberían tener sitios pero te lo estás preguntando porque justamente probable que tiene un problema claro porque en esta edad hay otras amigas suyas pero en 2021 estamos en esta situación que sí y eso que yo digo pero esto va a ir a bendicarlo no sé cómo decirte en 2020 y nosotros somos uno de los países más retrasados en todo el arte europeo no son este europeo porque es verdad porque tú vas a ser fripina es una de los países más católicos y esa cosa no se ve yo soy italiana y que sería la mitad tras la que que esta vez tenemos el bar ya no se nos ocupa no se nos ocupa es una cosa que es ir a a la posición pero ella por ejemplo te está planteando porque a lo mejor la pregunta inicial de todas es que hay una sensibilidad la educación sexual o vivía es unidad yo también lo tengo no, no, no no, no, no tienes que decir porque te sabes escuchar es unidad es unidad es unidad la educación sexual o vivía no exacto porque quizás tu hija lo que te estaba preguntando lo que quería preguntar en un primer momento imagínate se le ha roto el condón con mi padre que con su padre entonces ella hace plin, plin, plin todo el vericuete fenomenal eso es lo que yo decía antes de estar abiertos a que nos puedan preguntar lo que consideren porque ya ha ido por aquí por aquí por aquí por aquí luego ya ha ido a lo que a lo mejor realmente quería esto lo veo yo en la consulta todos los días porque al final en las segundas sesiones cuando yo ya veo lo que realmente pasa en la primera es esto lo otro hasta que al final vamos al medio nos encargábamos como AMPA en un colegio de primaria también de cuando los profesores decidieron en un colegio de primaria no ofrecer la casa de sexuación que estaban dando a los cursos de sexto en la jornada educativa no faltaba ningún padre no faltaba ningún padre no faltaba ningún padre yo he trabajado con adolescentes y mucho tiempo adolescentes en perfil de trastorno mental pero recuerdo yo que teníamos un interés en dar el ABC un poquito de lo que es la sociedad porque venían realmente muy desconocados ¿cuántos agujeritos tiene la niña por debajo? sí empezamos por ahí y realmente las dudas son bastante mentales pero ahora que estoy viendo adultos en un centro de salud mental normal es decir en un programa de adultos normal donde viene todo tipo de patología me hallo con muchas veces cuando llegue a ese punto y además yo creo que lo tengo en concentración porque no tengo un referente para preguntar su cuestión de dudas no tienen menos dudas la gente de 30, 40 o 60 años sobre lo que no ha asesorado o su asesoridad en más bien con mucha culpa vienen con mucha de que ha afectado gravemente su devenir biográfico no ha venido una asesoridad para que no ha venido una asesoridad sana y estamos muy atrás de la conocimiento de lo que vamos a ver aquí tenemos nosotros como padres oye oye yo siento que a lo mejor los gente que estamos aquí estamos 4 pedraños por encima para poder explicar a los chicos muchas cosas pero no somos la generalidad de la población no está ahí claro desafortunadamente muchas veces claro prefieren de una forma muy normalizada ponerse un poquito fuera lo que sea el amigo o el centro que explique porque tampoco tiene peso de eso y estamos aquí en cómo manejar a los adolescentes a las adolescentes y si que yo si pongo algo en televisión un día sería para deparar a los mayores porque tenemos que ser generacionalmente los que tramitamos dentro de casa o transmitimos desde la información con la básica a nuestro factor podemos y evidentemente nuestra asesoridad es una parte pequeña en la que no controlamos mucho de todo lo que es una asesoridad en términos generales y ahí pues entiendo yo que primero es que hay generaciones enteras donde se han perdido y sin buenos cuidados se siguen perdiendo esa información máxima que luego puede estar contiendo absolutamente de acuerdo concretamente si es que de hecho cuando hay un programa de televisión pues claro sobre todo nosotros nuestra audiencia claro en la ventana era muy mayor porque claro los niños más pequeños pues los padres no andaban a la cama pero no andaban a la cuchar al programa entonces y la gente más mayor entonces bueno es que es una labor importantísima dedicarnos a nosotros mismos para poder enseñar a nuestros hijos hacer una sexualidad más o menos o por lo más sana posible que todos tenemos nuestros tabúes y nuestras historias porque hemos sido criados a nuestra vez por padres que nos han vivido su sexualidad de otra manera sí, sí por supuesto es que está bien que claro nosotros tenemos que estar preparados para para los niños pues sí podemos evitar muchos problemas el problema es que al mundo todos los que necesitamos el primer lugar de educación somos nosotros no 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 más más que incluso por nosotros vamos a aquí tenemos una cosa bastante clara es por por gente que yo conozco o sea mis simples compañeros de trabajo bueno mi entorno a lo mejor de amistades porque así contándolo muy rápido yo me yo me educado en colegios de curas desde que tenía 3 años hasta los 19 siempre he tenido compañeros no he tenido una sola compañera yo salí con 19 años y la primera vez que me enfrenté a una chica yo la miraba así y decía ¿a esto por dónde se le hable? claro claro ¿sabes? y además educado con un padre súper conservador el tema es que claro los mecanismos que yo tenía para enfrentarme a relaciones sexuales o a las mujeres o y sobre todo muchísimo prejuicio contra homosexuales o sea porque somos sexuales o sea una serie de cosas por fortuna yo tuve la suerte de que salí de ahí y bueno pues di con un grupo de mujeres que me explicaron que se les habla con el acceso con el balón cada compañero y que son personas y aprendí muchísimo y claro a partir de ahí arrepimos todo esto no puede ser y a mis hijos y no eso sino solo a mi hermana una hermana de 14 años menos que yo esto no le va a pasar o sea no le va a pasar ni lo que le ha pasado a mis hermanas ni lo que me ha pasado a mí y ahora pues claro yo rompí en Busca Información también gracias mucho a programas como los que tú hacías que a mí me pilló también muy jovencito y me ayudó para romper ¿no? claro y tantas cosas ¿no? que pero yo sé que muchos mucha gente de mi edad no ha roto eso es más es más lo que hablábamos del gran problema del porno el porno que ahora encuentras por internet cuando yo me doy un paso por internet y entro en página porno y demás todo el porno que hay está orientado a hombres de mi edad entre 40 50 60 heterosexuales y además hay pues una relación súper tóxica violenta compleja o sea pero eso es lo que le gusta a la gente de mi edad a la gente de mi edad y a los hombres de mi edad claro eso que tú acabas de decir es lo que tú le tienes que explicar a tus hijos eso es eso es concreto se ha orientado a esto mira qué violencia mira qué tal eso es lo que tú le tienes que inculcar efectivamente pero es que el porno es para adultos o entendamos que el porno es un aderezo para que tú puedas echar mano de eso como adulto en tu sexualidad porque te agradece incluso también si abusas del porno siendo adulto pues para tu sexualidad pero vale pero es para adultos pero claro como ahora hemos dotado a nuestros hijos de unas armas que son los móviles o los dispositivos y les dejamos hacer lo que les da la gana y a que te veran los contenidos que tienen a qué van a ir cuando tú tenías X edad pues a lo mejor ibas a que te comprabas la gente Vue o Playboy a escondidas a ver mujeres en pelotillas o lo que fuera vale los hombres gays vale pero entonces era diferente porque lo masticabas lo guardabas lo veías era una cosa no era choco gordo como es ahora en internet que con ese tiqui tiqui y uno y otro y otro y otro y otro eso es lo que yo digo que al final acaba intoxicando completamente y mucho más a menores pues sí tú tenías tu revistillas pero bueno la imaginación te la va para todo pues pensar imaginar fabular fantasear eso es lo que viene que hacer todos nosotros en nuestra sexualidad o si nos acostumbramos al polvo pues ya está hasta luego Lucas entonces claro nuestros hijos también nos escuchan y su sexualidad es una ruina es una ruina absolutamente no me acuerdo nada decirlo porque lo veo mi consulta lo veo pero todos los días que yo tengo por gente masculina que muchas por pacientes de nuestra ciudad es lo que pero cada vez hay gente masculina que es más joven 22, 23, 24 y es que una chica cumple el 23 de la mañana y no puede acercarse al tío porque le da asco la sexualidad entonces hay un punto en el que tenemos todos los esos que estamos haciendo todo el rato que educar 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 a nosotros para poder educar a nuestros hijos ahora dudas que tengamos pues las consultamos y por supuesto en un blog que podéis con un nivel facilísimo que podéis escribirme preguntarme dudas lo que os dé la gana yo pongo a vuestra disposición lo que yo buenamente os quiero dar entonces me vais a preguntar dudas de lo que queráis no sé si surgen cosas ahí estoy es que yo contesto a todo el mundo los medios o sea es que no soy por supuesto que comité a mí ni consultar y eso es otra historia pero yo no cobro los medios o sea a mí me escriben vuestros hijos o los niños o la gente que escribe o los adolescentes y tal y yo contesto todas las preguntas a veces algo más porque tengo doscientas pero las contesto y no cobro tú o sea hago educación sexual porque me gusta porque quiero y porque creo que es necesario bueno ya está con Carlos el relato hablando sobre la educación sexual que sea obligatoria que sí y acerrizando César el profesor de aquí de este centro de la sociología y valores el que oferta hacer la la optativa puntualiza que lo daría él por lo que hablábamos de los padres de la oposición de los padres y que estaría misma la presencia de madres y padres voluntarios que lo consideran muy importante en el aula la presencia de familia ¿cómo? junto con los adolescentes la persona funciona en otras clases sí que le funciona no, en otras clases no funciona pero bueno creo que yo voy a un ir a una clase y que no funciona eso estamos escuchando la voz espacio íntimo que respete la intimidad de los representantes de los jóvenes y eso en la misma el centro de salud plenario que anunciase y eso es la cosa con la cual estamos haciendo yo creo que eso es absolutamente y tampoco yo no serán que son los preparadores de los violencia del género porque hay sentencia cuando yo miro el móvil de otra persona si yo veo como no hay gente de mi padre examinando el móvil está claro que yo pienso que esta es una verga y la verdad y la verdad no es no es eso yo voy a romper una lanza por el profesor si yo planteo una asignatura que puede ser de educación afición o sexual como él plantea evidentemente habrá muchos espacios donde no sea adecuado por el concepto de intimidad que tú estás explicando que están con los chicos y las chicas pero a mí me parece que los padres y las madres entran en una obra para hablar de cariño y de respeto entonces eso de cómo buscar la intimidad o la complicidad como yo a mí parecería que en plan pero sería fantástico no, no y luego habría posiblemente otra parte de los hijos que han sido una parte subida de cómo se ha sido y ahí es lógico que alguno puede algo de abajo de clase pero en general de la posibilidad de dos padres como un director antes de la experiencia de la naturalidad de convivir con algo que es de todo de una forma sana tendría muchos espacios que pueda ser favorable para todos además pero me queda de probar a la familia dentro de las otras mientras que buena cosa sí, sí, sí no, se puede probar y intentar pero no creo que tenga realidad no, sí yo creo que una cosa como familias yo no sé establecer esa relación y ese diálogo con los hijos con las hijas porque yo por ejemplo me estoy acordando del otro día yo por ejemplo mi hijo pequeño me dio una lección tenía 11 años entonces me contó que un amigo suyo les había contado que eres bisexual y estuvieron hablando de lo que pensaba cada uno y a mí me produjo tú eres bisexual y dice ¿qué contestaste? y dice pues yo le he contestado que yo no sé lo que soy y dice que yo ya descubriré si me gustan los chicos con las chicas o qué es como decir es que eso no me gusta no sé a quién me va a gustar pues cuando me guste un día alguien sabré lo que soy y claro yo de repente dije claro ese planteamiento no hubiera pasado con él entonces dije es que ha aprendido yo de él porque yo no se lo hubiera explicado así ¿sabes? entonces él me lo explicó a mí y le dije ¿ole? o sea vamos pero es que yo creo que esa forma yo creo lo fundamental es hablar esa confianza esa relación porque todo yo creo como que hablar sí comunicación con nosotros y a veces estamos fíjitos ¿eh? no sé si que se me ha preguntado bueno que ha sido hace de mi y hecha hablar con vosotros y vosotras cualquier cosa ya sabéis donde estoy y insisto que no sé me pues tenéis acceso a lo que necesitéis y lo que yo pueda ayudar con los esconderos con los esconderos o pues personal o a nivel de hijos bueno te tengo que trasladar muchas gracias desde aquí muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias a el estado fenomenal fenomenal hemos tenido hasta 27 gente de con salas y nada y